que pongo en su conocimiento y lo que sí me corresponde, doctora. Perfecto, doctor Villanueva, lo veo conectado. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días para todas las partes. Sí, mi cliente me informó que ayer a la madrugada, hubo en toda la zona una tormenta muy fuerte, ellos están en la casa sin luz, y de hecho está inundada la casa en este momento, está quedándose ya sin batería en el celular, y si usted lo estima correspondiente, le pediría si lo puede dispensar de la presencia en esta audiencia, yo me comprometo, por supuesto, a ponerlo en conocimiento de todo lo que sucediera. Sí, por supuesto, si está usted presente, sí. Muchas gracias. ¿Y el doctor Liniados también está presente en la audiencia? ¿Está conectado? Buenos días, doctora. Sí, perfecto. A ver, ¿y el abogado, el doctor Mendoza, el letrado? El doctor Augusto, ¿está conectado? Está conectado, perfecto. Bien, entonces les impongo a los letrados que, buenos días, que pongan en conocimiento de sus defendidos. De igual forma, con resistencia, hubo una tormenta eléctrica muy fuerte, y bueno, evidentemente tiene inconveniente el señor Julio Mendoza para conectarse, así que les pido la misma autorización. Así es, por supuesto. Bueno, perfecto, entonces vamos a continuar con la audiencia de debate que pasara a cuarto intermedio el pasado 8 de marzo, creo que fue, en la causa 12.577-2018, caratulada Biancalani, y otros, infracción a la ley 24769, y su acumulada, la causa 7476-19, caratulada Biancalani, infracción a la ley 24769. Informe, señor secretario, acerca de alguna novedad y respecto de la presencia de los testigos citados para el día de la fecha. Presidenta, una presentación prescrita del doctor Villanueva, de fecha 13 de marzo, 20, 14 horas, está solicitando en una presentación escrita, una presentación del doctor Villanueva. Ah, claro, doctora, esencialmente... A ver, no, que está hablando el doctor Rondán, no les doy el uso de la palabra, está haciendo el informe pertinente. No interrumpan si yo no les habilito la palabra. Doctor Rondán, ¿lo escucho? Sí, le comentaba, doctora, que tenemos un escrito por guía Lexien del 13 de este mes del doctor Villanueva, donde pide que se procede la audiencia prevista para el día 25 de marzo de 2024. Creo que el doctor Villanueva me parece que se está adelantando acá porque no tenemos fecha antes de nada todavía para la continuidad. Eso por un lado. Y con respecto... Con respecto al objetivo convocado para el día de la fecha, está presente en la sede del tribunal la señora Cuarín Rosalía. Están convocados también la señora Cardoso Rosalía desde Córdoba, ella conectará remoto. Y presencial en esta misma sala el doctor Aguirre. Perfecto. Iniciaríamos con la señora Cuarín. Presidenta, ¿le parece? A ver, sí, un momentito. Y Cóceres y Parra que fueron convocados para el día de la fecha. Señora Presidenta, la querella FIB le pide la palabra, por favor. A ver, dígame. Buen día ante todos, señora Presidenta, y muy buen día a todas las partes. Esta querella FIB tiene la intención de desistir de las testimoniales de Daniel Parra y de Isabel Cóceres. Entendemos que es una testimonial súper abundante y a los fines de poder tener economía procesal y agilidad en el desarrollo de las audiencias. De este proceso, desistimos de su testimonial. A ver, y yo le pregunto, ¿por qué razón no están presentes hoy fueron convocados? Lo escucho, doctor. ¿Por qué razón no están presentes? No, no tenemos, no estamos al tanto que hayan sido notificados de la audiencia hoy. Nosotros tenemos agendado que para hoy estaban citados la doctora, la contadora Cuarín. Estaban citados los dos que habían faltado, que no habían podido estar en la audiencia pasada y los tres que seguían, que eran testigos nuevos ofrecidos por la FIB. Claro, las dos personas que faltaron. Bueno, yo lo que les aclaro es lo siguiente a todos los letrados, y ya lo he dicho y no lo voy a volver a reiterar. Y esto también va para el doctor Villanueva. Estamos en un plenario oral. Todo se plantea oralmente, de modo que no se admite la presentación de escritos entre una audiencia y otra, porque esto no es un proceso híbrido. Nosotros estaremos conectados de esta forma, pero el proceso es oral y público. De modo que esa presentación respecto del doctor Villanueva, respecto de la audiencia del 25 de marzo, yo le dije la otra vez, en la anterior audiencia, el doctor Villanueva evidentemente no me entendió, cuando usted manifestó las objeciones para el 25 de marzo, porque estaba en otro juicio junto con el doctor Lineado, que advirtiendo que no tenían el don de la ubicuidad, que es aquel deferido a Dios para estar en todas partes al mismo tiempo, iba a contemplar esa situación. De modo que desde ya le anticipo que el 25 de marzo no hay audiencia, y que además, por lo que también se ha dicho, los lunes no se han de fijar audiencias. Ya después le voy a decir cuáles son, al final de la audiencia del día de la fecha, cuáles serían las próximas para que vayan organizándose. ¿De acuerdo? Y respecto del planteo de la querella, de la AFIP, el desistimiento tiene que ser planteado acá, porque una vez admitidas las pruebas y los testigos, por más que haya sido ofrecido por la AFIP, la prueba es una prueba común a todas las partes. De modo que, habiendo desistido la AFIP de los testimonios de Cóseres y Parra, yo le corro vista a las defensas para que manifiesten al respecto. La gestión... Señora Presidenta, Villanueva le habla. Doctor Villanueva, sí. Primero que nada, pedirle las disculpas del caso, y aclarar únicamente que el escrito que subimos eran las actas para certificar lo que le habíamos expresado oralmente. La buena fe procesal acá prima, de modo que yo no puse en duda lo que usted me decía. Bien, bien, le pido las disculpas del caso. Y por otro lado, respecto de la vista que nos está corriendo, si usted es tan amable y nos da algunos minutos para chequear la situación que acaba de comunicar la AFIP, al día de la fecha contestaríamos la vista. Bien, entonces vayan fijándose todas las defensas y contestan al final al respecto. ¿De acuerdo? Para no hacer esperar a la testigo. De acuerdo, doctor. Doctor Augusto le habla. De acuerdo, gracias. Perfecto. Señor Secretario, hagan pasar entonces a la testigo. Gracias. 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 ¿Ya está? A ver, ¿dónde está la testigo? Ah, allí la estoy viendo, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Se puede poner en pantalla grande a la testigo? ¿Se puede poner en pantalla grande a la testigo? Perdón, a ver, doctor Rondán, ¿se la puede poner en pantalla grande a la testigo? Sí. Ahí un señorito, estamos intentando, Presidenta, ¿la ve bien ahí? No, ahí la tengo en una cuadrícula, igual que a todos. Si usted cliquea sobre la imagen que tiene sobre su pantalla, Presidenta, la puede ampliar usted. Hola, Vita, Vita Orador, ahí en una lengüeta que aparece sobre el margen superior de la pantalla. No lo podemos hacer. A ver, yo lo tengo a cierta distancia, la pantalla. Pero acá, mi asistente. Si usted cliquea, la persona que está hablando va a salir. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, buenos días. Buenos días. A ver, ¿me dice su nombre y apellido completo? Mónica Rosalía Cuarín. Bien, pregunto por secretaría si se ha registrado su identidad. ¿Cómo se ha registrado su identidad con el DNI presentado, Presidenta? Perfecto. Bien, señora, usted ha sido convocada como testigo por este tribunal y como tal tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que se le pregunta y de no omitir nada. Porque también la reticencia es falso testimonio. De modo que le voy a tomar juramento de decir verdad. ¿Usted jura por sus creencias o por lo que fuere decir la verdad de todo lo que le fuere preguntado? Sí, juro. Bueno, ¿conoce usted a los imputados en esta causa que yo le voy a mencionar? Lázaro Antonio Báez. No. Fabio Darío Biancalani. Sí, lo conozco. ¿De qué lo conoces, amigo, enemigo? Lo conozco solo de la fiscalización que le realizamos. Perfecto. Claudio Fernando Bustos. No, no lo conozco. Julio Enrique Mendoza. No lo conozco. Y Jorge Oscar Chueco. No lo conozco. Bien, ha sido ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y por la querella. Le doy la palabra a la fiscalía. Sí, por una cuestión de orden, señora presidenta, le pido autorización si puede comenzar el interrogatorio la querella. Sí, cómo no. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Pido la palabra, señora presidenta, en representación de la querella. ¿Doctora Monzón? Sí. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted, ¿a qué se dedica? ¿Qué profesión tiene? Yo soy contadora pública y trabajo en la FIP desde el año 1991. Estoy en relación de dependencia. Entré en el año 91 en fiscalización externa. Estuve ahí en fiscalización hasta el año 2001. En el año 2001 me designan supervisora también de fiscalización y me desempeñé en esa función hasta el año pasado que me designaron o me asignaron otra, que esté a cargo de otra división. Desde que usted entró en el 91 hasta el año pasado realizó funciones de fiscalización. Sí, 32 años. Perfecto. Respecto de los imputados que le mencionó la señora presidenta, ¿tuvo alguna fiscalización respecto a alguno de ellos? Yo realicé dos fiscalizaciones como supervisora. Al contribuyente Fabio Biancalani y a la asociación de Adelmo Biancalani. Yo estuve a cargo como supervisora. Las inspectoras fueron en el caso de Fabio Biancalani, la contadora Norma Fernández y en el caso de la asociación de Adelmo Biancalani, la contadora Cardoso Rosalía. Perfecto. Y usted nos podría explicar de cada una, separando bien ambas fiscalizaciones, más o menos, qué se realizó, qué se impugnó, cuáles fueron los resultados. Un breve resumen de cada una de ellas, empezando por la que a usted le parezca. Bueno, voy a comenzar con la fiscalización que le realizamos al contribuyente Fabio Biancalani. La división investigaciones perteneciente a la FID de resistencia selecciona ese contribuyente a los fines que se ha verificado debido a inconsistencias que encuentra en el análisis de su declaración jurada. En el caso de Fabio Biancalani, bueno, el periodo que se verifica es IVA y ganancias. IVA era de enero del 2014 y 2015 y ganancias era solo periodo 2024. Las inconsistencias que analizó investigación. Perdón, no, 2014, perdón, perdón, 2024. Las inconsistencias mencionadas por la división investigación era que en la declaración jurada de Fabio Biancalani había pasivos significativos y había en la justificación patrimonial declarado un ingreso como exento. A los fines de que, una vez que los recibamos en fiscalización, analicemos fundamentalmente esos puntos. Bueno, yo recibo el caso, le asigno a la inspectora Fernández y comenzamos a trabajarlo. Eso para nosotros significa, en principio, notificar el inicio de la inspección para que el contribuyente se anoticie. Hicimos un requerimiento solicitándole, bueno, los libros de IVA compra, ventas, la factura, la documentación que respalda ese ingreso exento. Y empezamos a hacer la labor de auditoría. ¿En qué consistió fundamentalmente la labor que realizamos? Bueno, para el impuesto al valor agregado, analizamos los libros de IVA compra, los libros de IVA ventas, los comparamos, los registros, lo que estaba registrado en esos libros con lo que estaba en su declaración jurada. De IVA presentada en el organismo y no localizamos diferencias significativas en cuanto a las ventas y en cuanto a las compras. Por otro lado, analizamos también la situación del patrimonio del señor Biancalani. Por ejemplo, los saldos de cajas estaban bien expuestos con respecto a lo que informaba el banco. La cuenta de los bienes de uso, comparamos lo que él declaraba con los registros que teníamos en las bases del organismo. Después verificamos el pasivo, que era un punto o una inconsistencia marcada por investigación, en las cuales detectamos que tenía un pasivo con el Banco Nación. Para probar si ese pasivo era real o no, circularizamos al Banco Nación. circularizar es pedir la documentación que respalde ese pasivo y de manera tal que después constatamos la documentación aportada por el banco con el monto exteriorizado por el contribuyente y encontramos una diferencia. Esa diferencia, según la ley, se impugna y esa base imponible o esa diferencia de pasivo que se impugna a los fines impositivos se considera base imponible para calcular el IVA y ganancias. De manera que eso hicimos por un lado. La otra inconsistencia que estaba marcada es que en la justificación patrimonial había un ingreso exento de un monto significativo y que, de acuerdo a lo requerido y aportado, correspondía a la venta de una parte indivisa de una cantera que estaba ubicada en la provincia de Misiones. Esa cantera se encontraba explotada, es decir, había actividad comercial en la misma y por lo tanto se vendió la parte indivisa por la cual se consideró por el artículo de la ley impuesto a la ganancia, el artículo 2, que la grababilidad de la venta de la fuente de ingresos. Por lo tanto, grabamos con el impuesto a las ganancias ese ingreso exento declarado por el contribuyente en la cual él, en la declaración jurado original, no había pagado ganancias. En conclusión, en esa empresa hicimos dos ajustes. La grababilidad de ese ingreso declarado por el contribuyente como exento, por considerarlo que era una fuente generadora de ganancia grabada, impugnación de pasivo, que para la ley significa que esa base está grabada, esa diferencia de pasivo, impugnación de pasivo, está grabada tanto en IVA como en ganancias, por lo que grabamos, calculamos el débito fiscal adeudado y grabamos con ganancias. Esos arrasgos grandes, lo que hicimos en la fiscalización de Fabio Biancalani. Perfecto, clarísimo. Ahora, también, bueno, hicimos la verificación en la firma sucesión de Adelmo Biancalani. Esa sería la otra fiscalización. La otra empresa, que esa empresa estuvo a cargo de la inspectora Cardoso Rosalía, como ya dije. Bueno, yo recibo el cargo de división e investigación con algunas inconsistencias marcadas. El periodo de fiscalización de la sucesión de Adelmo Biancalani era IVA, año 2013, 2014 y 2015, y ganancias eran 2014 y 2015. Las inconsistencias, no, perdón, 2013 y 2014, 2015 de ganancias no hicimos. Las inconsistencias que marcó investigación era que en la declaración jurada presentada por la sucesión de Adelmo Biancalani de Impuesto a las Ganancias, periodo 2013, exteriorizaba un quebranto y exteriorizaba pasivos. Y en la del año 2014 era que el resultado neto que declaraba la empresa era bajo en relación al promedio de esa actividad para esta región. Bueno, nosotros recibimos el cargo, yo le asigno esa inspección a la contadora Cardoso, iniciamos, notificamos el inicio de la fiscalización al contribuyente, y a los pocos días se allana el domicilio por una orden del juez Casanelo de Buenos Aires. Entonces, yo participo de ese allanamiento, fue un allanamiento, bueno, muy largo, se inició un sábado a la tarde, terminó el domingo a las casi diez de la noche, y ahí se allanaron o se secuestraron mucha documentación, era como cien cajas, todo lo que también se secuestró los equipos informáticos, es decir, se llevó muchísima documentación, y la documentación la llevaron a Buenos Aires. Por lo que nosotros, eso fue en el 2016, cuando iniciamos la fiscalización a la semana, durante la semana o a la semana se allanó, a los poquitos días. Bueno, entonces nosotros... ¿En el 2016 acaba de decir? No, no, en el 2016 se hizo el procedimiento, era de 2013, el periodo bajo fiscalización. Sí, pero el allanamiento fue en el 2016. Sí. Correcto. Sí, en el 2016. Porque ahí se produjo la apertura de la fiscalización también. Correcto. Bueno, y comenzamos entonces nosotros a hacer la auditoría con la información que teníamos. teníamos información en las bases del organismo. En ese momento estaba vigente un régimen de información de los contribuyentes, que se llamaba City Compras, y a posteriori se llamó Régimen Informativo de Compras y Ventas, de manera tal que la sucesión de Avian Calani había presentado un cumplimiento de las resoluciones vigentes, informando sus compras y ventas. Esa información la contábamos nosotros de las bases del organismo. También circularizamos a clientes y a proveedores y requerimos los balances en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Los balances creo que eran del año 12, 13, 14. Bueno, con toda esa información empezamos a hacer la auditoría. A posteriori, yo creo que fue un año después, recién tuvimos acceso a la documentación secuestrada. Bueno, yo formé parte del equipo que fuimos a Buenos Aires, a Gendarmería Nacional, donde estaba depositada la documentación secuestrada, de manera tal que procedimos a la apertura de cada una de las cajas y al análisis y proceso de toda la documentación e información que consideramos que era necesaria para la investigación. Bueno, con toda esa documentación comenzamos a hacer el trabajo de auditoría. Como dije al principio, tenía dos impuestos para verificar, el IVA y ganancia. Voy a hablar respecto del IVA. Del IVA, tenemos dos patas fundamentales. Por una parte, se declaran las ventas con su correspondiente débito fiscal. Por el otro lado, las compras y los gastos que generan crédito fiscal. Respecto de las ventas con su débito fiscal, del control que hicimos de la faturación emitida por la sucesión de Biancalani, respecto de las obras realizadas fundamentalmente, no encontramos inconsistencias significativas o no encontramos inconsistencias directamente, ya que las ventas estaban exteriorizadas. Su débito fiscal, o sea, nunca cuestionamos la parte de las ventas. Respecto de las compras y de los gastos computados, del análisis que hicimos de esos proveedores y de esos gastos, tuvimos dos tipos de observaciones. Esas operaciones generaron un crédito fiscal. Respecto del crédito fiscal computado, tuvimos dos observaciones. Una observación era la utilización indebida del beneficio del decreto 814, que ese beneficio consistía en que si el contribuyente pagaba las contribuciones patronales, se podía tomar un porcentaje de eso como crédito fiscal. Nosotros constatamos que los pagos de los recursos de la seguridad social, o sea, las contribuciones patronales, no fueron pagados todos los meses. De manera tal que los meses que no fueron pagados, impugnamos el crédito fiscal. Por otro lado, analizamos la veracidad de las operaciones con algunos proveedores. Bueno, los proveedores que cuestionamos nosotros, voy a nombrar algunos, creo que me voy a acordar. Uno era Stigliano, que era un productor de seguros, que su domicilio fiscal era Buenos Aires. Otro proveedor cuestionado era una empresa, eran de corrientes, había dos. Una era una logística. La logística la impugnamos porque se había hecho una inspección. No lo habían localizado en el domicilio que estaba denunciado como su domicilio comercial. Alquilaban los conceptos que facturaban, eran el alquiler de maquinaria. Ellos no tenían bienes como para alquilar. Para alquilar, o sea, facturaban servicios de alquiler de maquinaria y no declaraban bienes o bienes de uso para alquilar. Se hicieron los requerimientos, no contestaron. O sea, de manera que tal que no pudimos probar la veracidad de esa operación. Otro proveedor que impugnamos fue la empresa Magdal. La empresa Magdal era una empresa que estaba constituida por los hijos de Julio Mendoza. Julio Mendoza era en ese momento el presidente de Austral Construcciones. Y tenía la siguiente particularidad. Magdal emitía facturas que la sucesión de Biancalani las tomaba como gastos o como costos, generando un crédito fiscal. Pero nosotros en la documentación que fue secuestrada, encontramos unas órdenes de pago que hacían referencia a cómo se pagaban esa factura, porque hacía mención a esa factura. Pero abajo decía que el dinero fue retirado por Luciano Biancalani en el marco de un contrato celebrado entre Austral Construcciones y los herederos de Tito Biancalani. Es decir, para nosotros, esas facturas que fueron computadas como gastos en la declaración jurada, cuya erogación o la salida de plata fue para los hijos de Luciano Biancalani, no eran operaciones reales, o sea, eran operaciones que se hacían a los efectos de justificar salidas de fondo. Y estaba aprobado con lo que establecía las órdenes de pago. Encontramos, no me acuerdo la cantidad de facturas, y también entre ellos encontramos una factura emitida por la hija de Julio Mendoza, no me acuerdo el nombre, que también en la orden de pago tenía la misma leyenda. Ese fue el motivo por el que impugnamos a Macral. Otro proveedor que impugnamos fue la firma Austral Construcciones. Respecto de Austral Construcciones, pudimos ver, pudimos imprimir todas las facturas, porque en ese momento eran facturas electrónicas ya, imprimimos todas las facturas que le hizo Austral Construcciones a la sucesión de Biancalani, y vimos que el concepto que facturaba era alquiler de maquinarias. Nosotros habíamos visto otros proveedores que le alquilaban maquinaria a la sucesión de Biancalani, y entre la documentación encontrábamos unas planillas, unas hojitas, que tenía un detalle pormenorizado de datos que hacían a los bienes que se alquilaban. Por ejemplo, establecían el tipo de maquinaria, qué maquinaria era que se alquilaba, para qué obra, qué trabajo se iba a hacer con esa, cuántas horas, los seguros que iba a tener esa maquinaria, el combustible, cómo iba a ser. Recuerdo que era una planilla muy larga, muy desagregado, todo lo afectado a la utilización del alquiler de esas máquinas. Respecto de Austral Construcciones, las características que tenía era que solamente teníamos esas facturas, y nada más respaldaba la realización de esa operación, o sea, de la efectiva realización del alquiler de esos bienes que ellos decían que alquilaban. Bueno, por eso, y otra cosa que analizamos también que nos llamó un poco la atención era que analizamos en el año 2013, 2014 y 2015, así la importancia o la significación que tenían los proveedores dentro de los costos y gastos computados. Y notamos que en el año 2014, la firma Austral Construcciones ya tenía, era significativa en cuanto al monto respecto de las compras y gastos computados en la declaración jurada, y en el 2015 era muy significativo, o sea, era el proveedor más importante que tenía la asociación de Biancalani. Bueno, esos fueron los motivos por los que impugnamos el crédito fiscal. Una preguntita, antes de pasar a otro de los motivos de impugnación. ¿Es necesario que un proveedor esté en la base APOC para poder impugnarlo? La base APOC que tiene el organismo es una base donde se incluyen proveedores que por algunas características se lo caracteriza como APOC. Ahora nosotros, cuando realizamos la fiscalización, cada uno de los proveedores para realizar, para decir que no fue veraz, o que esa operación carecía de validez, con ese proveedor, aunque esté en la base, tenemos que probarlo. Es decir, a mí el hecho de que esté en la base es una orientación, no significa que sea un proveedor APOC. Como también hay muchos otros proveedores que no están en la base APOC y que nosotros, al investigarlo, decimos que esa operación no es APOC. Perfecto. Una más, respecto de los proveedores. ¿Un contribuyente puede saber si sus proveedores están en base APOC de alguna manera? Para el contribuyente común de afuera, él puede consultar en el organismo. Hay una función donde vos pones el número de quid del contribuyente y te dice si ese contribuyente está en la base APOC o no, y te dice desde la fecha que está cargado en la base APOC. Pero también está clara, hay una leyenda hacia abajo que te dice que si bien está cargada, bueno, no sé exactamente cómo dice, pero lo que significa es que solamente es a los niveles informativos y preventivos. Es decir, solo con el quid de un contribuyente puedo ir a la página de AFIBA a consultar y me puedes ir a modo informativo si está o no está incluido en la base APOC un proveedor. Así es. También, además, se puede consultar por facturas. Se puede poner el quid de la factura y ahí te piden otros elementos como el CAE, como el código de autorización electrónica, y te dice si ese comprobante es APOC o no. O sea, de las dos formas se puede consultar. Bien. No más de los proveedores. Continúe con la explicación del resto de... Bueno, perfecto. Entonces, yo dije con la sucesión de Biancalani teníamos dos impuestos a verificar el IVA y que nosotros en el IVA impugnamos crédito fiscal. ¿Qué créditos fiscales impugnamos? Por dos motivos. Por proveedores cuya veracidad de las operaciones no se pudo aprobar y por los beneficios e indebidos de el decreto 814. Respecto del impuesto a las ganancias, que es el otro impuesto que verificamos. Bueno, en el balance, dentro del balance, por cumplimiento de las resoluciones técnicas, el contribuyente tiene que hacer un anexo que se llama anexo de gastos, donde detalla el concepto, cuál es el gasto que va a deducir en el impuesto y el monto. Es decir, por ejemplo, se deduce sueldo, pone sueldo, pone impuesto, pone amortizaciones. Bueno, así, el detalle de gastos. Por otra parte, también nosotros dentro del balance, por disposiciones o por resoluciones técnicas, tiene que cumplir con un detalle que incluye todos los bienes de uso que tiene y el cálculo de la amortización, que esa amortización después se la va a computar como gasto dentro del ejercicio. Bueno, explico esto porque en base a la documentación, a esa información que existe en el balance, nosotros analizamos los gastos que ellos se computaron. Bueno, y ahí hicimos una comparación de los gastos computados con otra información y con la ley de impuesto a las ganancias para ver si ese gasto era deducible o no e impugnamos algunos. Por ejemplo, impugnamos, de lo que me acuerdo, sueldo. ¿Cómo hicimos la impugnación? Comparamos el gasto de sueldo que estaba en el anexo detallado con las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente en la cual declaraba la remuneración y vimos una diferencia. Por lo tanto, impugnamos esa diferencia. El propio impuesto a las ganancias que está determinado en ese año, ellos se lo dedujeron como gasto y la ley no permite esa deducción. Lo impugnamos. Había multas que la ley no permite esa deducción. Lo impugnamos. Había, bueno, impugnamos los proveedores cuyas operaciones cuestionamos ya en el IVA, también impugnamos para ganancia el costo. Ellos son los cinco proveedores cuestionados. Austral, bueno, todos los cinco proveedores, que es Logística, Estigliano, Damarco, Magdal y Austral. También impugnamos amortizaciones porque la base imponible sobre la que ellos calcularon el porcentaje de amortización era un importe que estaba revaluado y que la ley no permite hacer el cómputo del gasto sobre el valor revaluado, sino sobre el valor histórico. Y fundamentalmente impugnamos eso. Una preguntita antes de que continúes. Los quebrantos por juicios, ¿se pueden deducir? Los quebrantos por juicios también era una cuenta que nosotros impugnamos porque no... Es una previsión que ellos... Que constituyen las empresas, pero que a los efectos del impuesto a las ganancias o a los efectos impositivos no se puede deducir. Por eso lo impugnamos. Perfecto. Sí, me había olvidado de eso. No más preguntas, continúa si falta. Bueno, entonces, como conclusión en el impuesto a las ganancias... A ver, perdón, contadora, ¿de qué ejercicio correspondía ese impuesto a las ganancias? Ese, lo que estuve mencionando recién, era del 2013. Pero en el 2014 también impugnamos gastos más o menos por los mismos conceptos. O sea, en el... Yo, la verdad que no recuerdo exactamente qué gastos impugnamos en uno y en otro, pero lo que relaté respecto a los principales problemas eran en el 20... Bueno, 2013 y 2014. Bien, gracias. Continúe. Bueno, entonces, como conclusión del impuesto a las ganancias del año 2013, ¿cómo determinamos el impuesto adeudado por el contribuyente o la pretensión fiscal? Era, a las ventas que estaban declaradas, creo que se le hizo un ajuste pequeño porque había una pequeña diferencia entre la base imponible de IVA y la de ganancias que tiene que coincidir porque son las mismas ventas, pero era muy poco significativa. Y en el impuesto... Y en el lado de los costos y de los gastos, impugnamos todo eso que dije, la parte de amortizaciones que no correspondía, el impuesto a las ganancias, parte de los sueldos, parte de multas, los quebrantos para juicio. Bueno, y con esas ventas y esos costos ajustados por la inspección, determinamos un nuevo resultado, que en el 2013 era... en la declaración jurada original habían declarado un quebranto, nosotros dimos vueltas de quebranto y generamos un impuesto a favor del fisco. Y en el año 23 había otra particularidad también, que en la declaración jurada original se habían tomado un saldo a favor que venía del año 2012. Y nosotros, si bien no tenemos bajo fiscalización el año 2012, como ese saldo a favor impactaba en el 2013, analizamos la composición y verificamos que, porque teníamos el balance del año 2012, que ellos habían tomado gastos que tenían las mismas características del año 2013 y el año 2014, que eran impugnables, de manera tal que nosotros impugnamos esos gastos y determinamos que no era correcto que le genere un saldo a favor en el impuesto a las ganancias en el 2012, por lo tanto no era trasladable ese saldo en la declaración jurada del año 2013. No sé si se entendió lo que expliqué. O sea, determinamos un impuesto en el año 2013, dando vuelta al quebranto en la declaración jurada original y aparte el saldo a favor que se habían computado del año 2012, lo impugnamos por no corresponder. Y en el año 2014, determinamos un nuevo impuesto a pagar en función de los gastos y costos que no correspondían deducirse por los motivos que ya expliqué. Bueno, una vez que teníamos la determinación del impuesto al valor agregado, proyectamos las declaraciones juradas de IVA y con las declaraciones juradas de ganancias proyectadas, notificamos al contribuyente de la pretensión fiscal, se le da cinco días al contribuyente para que él conforme las actuaciones. Eso significa que si el contribuyente está de acuerdo con la pretensión fiscal, tiene que presentar las declaraciones juradas, rectificativas, pretendidas por el fisco. En caso de no presentar o de no prestar conformidad, nosotros en defiscalización tenemos que mandar todas esas actuaciones a otra área, que es el área de determinación de oficio, donde sigue su trámite administrativo. Y a los fines de que la deuda quede firme, ya que es un juez administrativo el que edita la resolución y se procede, bueno, después se siguen las posibilidades que le dan dentro del campo administrativo, si ellos conforman o no el ajuste y los pasos que pueden seguir. Bueno, acá la sucesión de Biancalani no conformó el ajuste y en determinación de oficio quedó firme el ajuste y respecto de Fabio Biancalani, que eso me olvidé de decir, que era la otra inspección, el contribuyente se allanó a la pretensión fiscal, presentó las declaraciones juradas ratificativas y en ese momento había una moratoria vigente y el contribuyente se acogió a la moratoria. Después no tengo conocimientos si ese plan de pagos que hizo en el marco de esa moratoria fue cancelado o no. Tampoco tengo conocimientos si después la sucesión de Biancalani pagó o no cuando quedó firme la deuda. Perfecto. Yo no tengo más preguntas, no sé si sigue... Buen día. ¿Cómo le va? ¿Alguna...? Perdón, ¿quién está hablando? El doctor Carniel, doctora, disculpe. Ah, bien. Sí, entonces le doy la palabra al doctor Carniel. Muchas gracias. Una pequeña aclaración. ¿A quién notifica usted o el área de usted en la etapa en que usted participa del procedimiento? Que usted dice que le damos cinco días para que se presenten y bueno, háganla. Mire, cuando nosotros terminamos las fiscalizaciones y hacemos en hoja de trabajo todo el detalle de todos los ajustes, le notificamos al contribuyente. En este caso dejamos en el domicilio de la sucesión de Biancalani el sobre porque no había nadie que nos atienda en ese momento con las hojas de trabajo y el acta de notificación y la pretensión fiscal muy detallada. Cuando habla de esta empresa Magdal, Tigliano, estos clientes, digamos, ¿cuál es el trabajo que se hace para...? Usted acá algo nos mencionó. Pero si nos puede dar más detalles, ¿por qué ustedes llegaron a las conclusiones de que estas personas, las características de estos clientes, digamos? Bueno, aquí tenemos la particularidad de que hay, por ejemplo, Magdal es una empresa que funcionaba en el medio, que no tenía características de ser apócrifa, pero nosotros lo que pudimos probar ahí era que ella facturaba y que esas facturas eran apócrifas. Y que ¿para qué servía eso? Porque la sucesión de Biancalani se tomaba esos gastos y los cheques o la... porque se pagaba con caja de ahorro en el caso de Magdal, esa salida de fondos se justificaba con esas facturas. Ahora, usted me dice, ¿La Magdal era una empresa apócrifa? No, yo no estoy en condiciones de decir, solo digo que esa operación o esa factura que emitió Magdal a la sucesión de Biancalani no era real. Era de los solos defectos de justificar la salida. Caso diferente es el caso, por ejemplo, de Logística, MB, que ese contribuyente era un contribuyente que estaba en la base por la cual nosotros tenemos que hacer todo un trabajo para probar la veracidad de esa operación en el marco del gasto que se computó la sucesión de Biancalani. Bueno, ¿qué hicimos? Nosotros encontramos la factura, incluso estaba informada por el propio Biancalani dentro de su régimen informativo de compra y ¿qué hicimos? Bueno, circularizamos al proveedor, le hicimos un pedido para que él aporte las facturas, el recibo, el remito, el medio de pago, todos los elementos que él tenga para probar la veracidad de esa operación. No nos contestó. Hicimos un segundo requerimiento. No nos contestó. Analizamos los bienes, analizamos la declaración jurada que él presenta en el organismo y yo no me acuerdo, la verdad, en logística cómo era la declaración jurada, pero lo que me acuerdo sí es que aparte de eso se había hecho un trabajo, otros compañeros habían hecho un trabajo de una fiscalización a ellos que no los habían localizado en el domicilio comercial. O sea, una empresa en la DFI denuncia que funciona en tal domicilio, vos te vas a ese domicilio, no existe nadie, no lo conoce nadie. Le preguntamos a los vecinos, no lo conocen. Después, el concepto que factura esa empresa es alquiler de maquinarias. Miramos en las bases del organismo y en la declaración jurada no declara ningún bien. Entonces, ¿qué bien podés alquilar si no tenés bien exteriorizado? Entonces, es esa suma de inconsistencia lo que nos hace decir a nosotros esa operación no es veraz. Está bien. con relación a la cantera que usted mencionó, si podría explicar un poquito más eso de las características de la cantera, qué es lo que se había declarado, cómo se había pagado, si es que se pagó algo, la operación de venta, qué características. Usted lo explicó muy bien, pero hay algunos detalles. Yo como abogado, por ejemplo, me gustaría si nos puede explicar un poquito mejor las características de esto de que era un bien diviso, indiviso. Bueno, nosotros en el marco de la fiscalización le habíamos hecho un requerimiento al señor Fabio Biancalani y él nos aportó un contrato de compra-venta de esa cantera. El contrato de compra-venta decía que él, Fabio Biancalani, vendía su parte indivisa de la cartera. Era un condominio indiviso en los cuales los titulares de ese condominio eran los herederos de la sucesión de Biancalani. Además de los herederos, ¿había otra persona más que participaba de esa cantera, digamos? Si se acuerda, ¿no? No. O sea, estaban los tres hijos y era para Tito, para Fabio, para Sandra y para la señora Adelmo Biancalani. Lo compró la sucesión, decía, con dinero de la sucesión para los herederos. Y en el contrato después de compra-venta, uno, que era el Fabio Biancalani, vendió su parte indivisa a buscar construcciones y la vende en siete millones y medio de pesos y recibe como parte de pago veinticinco cheques que eran, tenían la particularidad que esos cheques eran emitidos por la sucesión de Adelmo Biancalani a favor de Austral Construcciones, Austral Construcciones los endosaba a nombre de Fabio y recuerdo que... Eso se va a preguntar, si Austral Construcciones ya formaba parte del paquete accionario de la sucesión Adelmo Biancalani. Ah, eso sí, de la sucesión de Biancalani, sí, ¿por qué? Porque Austral Construcciones había comprado la parte de la sucesión de Adelmo Biancalani y estaba la señora de Adelmo Biancalani que no recuerdo su nombre, con P y cosas así del apellido, Sandra había vendido su participación, los hijos de los herederos de Tito Biancalani y solo se había quedado Fabio con su participación en la sucesión que era del 16.67%, si mal no recuerdo. Pero la sucesión estaba formada por Fabio Biancalani y Austral Construcciones. La sucesión. Bueno, y respecto a la caldera, respecto a la venta de la cantera que usted me me pedía, si podía aclarar algo más, lo que recuerdo de ese contrato de compra-venta que fue aportado era que, bueno, se habían recibido los 25 cheques y que se habían cobrado solo algunos cheques porque recuerdo que en la declaración jurada estaban cuentas a cobrar y figuraban como cuenta a cobrar esos cheques pendientes de cobro. También recuerdo que en una reunión que tuvimos con el señor Fabio Biancalani donde lo citamos a él y al contador Prinsich para explicarle las inconsistencias que nosotros habíamos detectado en la investigación que hicimos, en la auditoría que hicimos en su declaración jurada, él nos había manifestado que muchos de esos cheques nunca los pudo cobrar. bien. El tema de... Una preguntita, de este contrato de compra-venta de la parte indivisa de la cantera por parte de Fabio Biancalani, ¿te recuerda de qué año es? Del año 2014. Es 2014, sí, es 2014. 2014. Gracias. Te hago una pregunta. Usted menciona los herederos de Tito Biancalani venden a Austral Construcciones, su parte de sucesores de Biancalani. Sí. ¿Esa compra-venta tiene algo que ver con esta operación que usted habló de Luciano Biancalani con Austral Construcciones, donde está Magdal? Nosotros asociamos que sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información que nosotros analizamos ahí en las cajas secuestradas y anotaciones que había, los herederos de Tito Biancalani venden su participación a la sucesión de Ademo Biancalani o a Austral Construcciones, en realidad, vende en el año 2014 y creo que la venta era por un millón de pesos, si mal no recuerdo. Y casualmente en las órdenes de pago decía que Luciano Biancalani retiraba efectivo en el marco del contrato de venta que había hecho con Austral Construcciones. Así que para nosotros se refería específicamente a la venta de su parte de su parte de la sucesión Austral Construcciones. Había un rubro que decía alquiler alquiler de equipos dentro de esa facturación. Después te explico, no. Escuchamos la cosa, ¿por qué no lees esto? Había usted que me dice dentro de qué. Dentro de la facturación, digamos, porque sobre todo el proveedor Magdal se dedicaba a alquilar bienes y equipos. Ahora, el concepto que Magdal había facturado a la firma de sucesión yo no lo recuerdo. La verdad no lo recuerdo. Y una última pregunta. Todo esto que usted mencionó acá, su declaración, ¿está en algún informe está reflejado en algún informe suyo o de alguna otra persona que dependa de usted? Toda fiscalización lleva su informe final. Lo que le pregunto es cuál es la, si bien que usted participó, pero cuál es, digamos, el origen documental de esto que usted está diciendo, si está expresado en algún informe. Sí, toda la documentación y todo el análisis y las conclusiones se expresó en el informe final de fiscalización que está suscrito por el inspector, en estos casos de Fabio Norma Fernández y lleva mi firma porque yo estuve, participé en absolutamente todo el análisis y el procedimiento que se hizo. O sea, que usted lo pudo ver por experiencia propia, digamos, ¿no? Por experiencia y por participación. Miren, en el caso de la sucesión de Biancalani yo estuve en el inicio de la fisca, estuve en el allanamiento, estuve en el análisis de la documentación en Buenos Aires que me fui, no sé, muchas veces, semanas completas a analizar toda la documentación. Después se procesó esa documentación y en la conclusión estamos, trabajamos, el supervisor del equipo trabaja con el inspector, o sea, trabajamos juntos. Yo estuve, participé en absolutamente todo eso. Muchísimas gracias, contadora. No tengo más preguntas, señora presidenta. Bien, ¿las defensas? Sí, señora presidenta, Villanueva le habla. Bien, doctor Villanueva. Bueno, contadora, Cuarín, buenos días, ¿me escucha bien usted? Buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho. Perfecto. Lo escucho. Bien, bien. Yo le voy a hacer primero algunas preguntas aclaratorias de las respuestas que ya dio, ¿sí? Y después le voy a hacer otras preguntas particulares sobre la fiscalización. Yo la llevo primero que nada al momento del inicio, yo le voy a preguntar, le voy a preguntar únicamente por la fiscalización relativa al contribuyente sucesión de Adelmo Biancalani. ¿Sí? Bien. La quiero llevar primero al momento del inicio de esa fiscalización. Usted algo nos comentó, pero yo le quiero preguntar ¿cuándo le llega la orden de iniciar esa fiscalización? A ver, ¿cómo explico? Hay una división en la DGI una división de investigación y una división de fiscalización. la división de investigación cuando se lesiona el caso lo hace por sistema y llega el caso a mi jefe de fiscalización. El jefe de fiscalización me lo asigna a mí y yo le asigno a la inspectora. Así es el procedimiento. ¿Cuándo llega, cuando me llegó el caso a mí para proceder a la apertura? Fue en el mes de abril del 2016. Perfecto. Y si usted lo sabe, ¿cómo le llega a la división de investigación la orden de comenzar esa investigación? Bueno, yo, investigación de lo que yo conozco porque nunca trabajé en ese sector es que ellos tienen determinados parámetros para analizar contribuyentes. Ellos, hay determinados parámetros en los cuales hacen su análisis y bueno, y detectan inconsistencia que ellos creen que amerita una fiscalización. Ahora, ¿cuáles son? Ajá. Entonces, en el caso concreto usted sabe cuáles fueron estos motivos de la división de investigación para abrir este caso. Claro, que yo los mencioné hoy. ¿A cuál se refiere en concreto? Perdón. En el caso de la sucesión de Ademo Biancalani era quebranto significativo en la declaración jurada de ganancias del año 2013 pasivo que verifique el pasivo y era resultado neto inferior a la media de la actividad. bien, respecto a esto último le quiero preguntar. Usted dijo un resultado neto bajo en relación al promedio de la actividad en la zona. ¿Nos podría usted indicar cuál es el promedio de actividad en la zona? No, no puedo indicarle cuál es el promedio porque eso es un parámetro que la verdad lo toma la división investigación. Yo solo después analizo si ese resultado neto declarado por el contribuyente tenía inconsistencias o no. ¿Qué es lo que hice? Y de verdad el resultado fue que el resultado declarado por ellos era inferior a la pretensión fiscal. Y le pregunto ¿en alguno de los informes de AFIP consta cuál era este promedio de actividad en la zona? ¿Usted lo dejó en su informe por escrito? No, no, yo no contesté el porcentaje eso, no lo contesté así de esa forma. Doctor Villanueva le está diciendo que esa fue una tarea de investigaciones. Sí, sí, lo entendí. No del sector donde ha trabajado la contadora, digo, para no confundir con las preguntas. Bien, y usted, perdón, para reformularlo, entonces, ¿usted tuvo en algún momento acceso a ese número? ¿A cuál era el promedio de la actividad en la zona? Me opongo, ya fue contestada la pregunta. Sí, sí, no corresponde, se podría convocar a algún testigo de la división de investigaciones en todo caso, doctor, pero usted no se ha interesado por ello. Le pregunto, contadora, usted nos dijo que participó del allanamiento de la siede fiscal de Adelmo Biancalani. ¿Nos puede contar cómo llegó a participar del allanamiento? Fui convocada por mi jefe de fiscalización. ¿Quién sería su jefe de fiscalización? La división de fiscalización tiene un jefe y en la estructura es jefe de fiscalización, supervisores e inspectores. Mi jefe me convoca para hacer el allanamiento. Como convocó a mucha gente de fiscalización para participar de ese allanamiento por pedido de la... No sé quién le pidió a mi jefe, si era la gendarmería, la policía federal, gente para hacer ese allanamiento. Tal vez no me entendió la pregunta. Yo le pregunté quién era su jefe. Ah, ¿quién era? Héctor Daniel Parra. Héctor Parra. Perfecto. Bien. Y le pregunto por si lo recuerda, ¿le dijo Héctor Parra quién le había pedido a él que ustedes participen del allanamiento? Él decide. Pero él le comentó a usted quién se lo pidió a él. No. Bien, bien, perfecto. Avanzo, entonces. Usted, perdón, ¿sabe qué es la subdirección de operaciones del interior de la FIP? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta que no escuché bien? Sí, perdone. Si usted sabe qué es la subdirección de operaciones del interior. ¿La subdirección de operaciones del interior? Sí. Sí. ¿Nos podría explicar qué es? Es una subdirección que funciona en Buenos Aires, que hay un jefe y que la tarea está a cargo de todas las direcciones regionales del interior. ¿Es su superior jerárquico? Sí, podríamos decir que en la escala sí. ¿Recuerda usted quién era el subdirector de operaciones del interior en el año 2016 cuando usted inició esta fiscalización? La querella AFIP se opone porque es una pregunta impertinente que no hace al objeto del proceso averiguar sobre la estructura de la AFIP o DGI. En la teoría del caso de esta defensa es muy relevante esto, señora presidenta, como lo expresó esta defensa más de una oportunidad. Y habilito la pregunta. Si lo conoce, porque puede no conocer quién estaba a cargo de la subdirección de la división operaciones del interior para el 2016. La verdad que yo no lo recuerdo porque la verdad que nosotros no tenemos mucho trato con la subdirección de operaciones del interior en forma personal así porque se cumple toda la estructura jerárquica. Es decir, nosotros tenemos nuestro jefe, después hay un director regional, el director regional es el que más tiene relación con la subdirección. Yo no recuerdo quién era, ¿no? Bien, y le pregunto, ¿conoce usted al contador Jaime Mesikovsky? A ver, el nombre, por favor, doctor. Jaime Mesikovsky. Sí, Mesikovsky. Messi, Mesikovsky. Perfecto. Sí, contadora. Sí, sí, lo conozco. ¿De dónde lo conoce o de qué lo conoce? Él estuvo acá en la dirección regional de resistencia y después lo conozco lo conozco de ahí y en alguna oportunidad más lo vi en Buenos Aires cuando fui a las oficinas pero no recuerdo no recuerdo mucho de eso. Bien, por lo que recuerda, ¿cuándo estuvo en la dirección regional de resistencia a Mesikovsky? No, no recuerdo. ¿Pero fue con motivo de esta fiscalización que usted se reunió con él? No, 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 yo nunca me reuní con él, ¿eh? Ah, ¿y cuándo usted dijo que lo conoció? Él estuvo acá porque él estuvo acá en la región y va a los pisos a visitar y a saludar a la gente pero él bien contadora, ¿fue director regional a FIB resistencia? Él, ¿qué me preguntó doctora? A ver, si fue el director regional o si estuvo en la dirección regional, ¿qué cargo ocupó? Mesikovsky nunca estuvo de director regional en resistencia. Ah, ¿y qué? Es de un subdirector que se desempeña en Buenos Aires. Ah, perfecto, perfecto. Fue un subdirector. Bien, y le hago una pregunta, usted nos dijo que fue varias veces a Buenos Aires por el tema de las... varias veces... Ah, sí. Por el tema, sí, sí, por el tema de las... Por ahí la entendí mal, ¿eh? Corríjame en todo caso, pero entendí que fue varias veces a la dirección de gendarmería donde había documental secuestrada. Sí. Sí. Y en alguna de esas oportunidades que usted fue a Buenos Aires, ¿lo vio a Jaime Mesikovsky? No, en esas oportunidades no lo vi porque el edificio donde estaba la documentación, creo que es el edificio Sentinela, que nada que ver con el lugar físico donde estaba, donde está la FIP, era un edificio totalmente independiente, ahí yo nunca lo vi a Mesikovsky. Y usted dijo que lo vio cuando fui a Buenos Aires, ¿cuándo fue a Buenos Aires y lo vio? No sé, yo tuve otras causas que eran de otras provincias y en el marco de otras causas lo vi, pero no recuerdo ni la causa, ni recuerdo el momento, 30 años y trabajé en la DGI en el sector de fiscalización, no me acuerdo. ¿Pero el año no lo recuerda la última vez que lo vio? No hay problema, no hay problema contadora, es lo que usted recuerde nada más lo que yo le voy a preguntar. Hace mucho tiempo yo no... Bien. La llevo entonces a la orden de... perdón, a la determinación que se hizo, a la orden de intervención, la OI sobre su sesión a Elmo Biancalani. Cuando comienza, usted nos contó algo también, pero cuando comienza la orden de intervención, usted señala que en ese allanamiento en el que usted estuvo, se secuestró también todas las computadoras de la firma. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, se secuestraron equipos informáticos. Bien. Y yo le quiero preguntar por algo concreto. Ustedes le pidieron al juzgado la pericia respectiva de esos dispositivos informáticos. ¿Por qué se la pidieron? Y porque de toda la documentación secuestrada pudimos analizar la documentación de papel y no analizábamos lo que había dentro de las computadoras. ¿Y en algún momento se la dieron esa información desde el juzgado? No. Bien. Perfecto. O sea, perdón, corríjame, ustedes solamente trabajaron con lo que se secuestró en papel. Exacto. Bien. Ahora la llevo al proceso de circularización de proveedores que hicieron en el marco de esta orden de intervención. Le pregunto en concreto por el proveedor Austral Construcciones. ¿Ustedes circularizaron al proveedor Austral Construcciones? Porque yo en la orden de intervención no lo veo esto. Nosotros no circularizamos, creo, a Austral Construcciones. Me parece que no. ¿Me puede explicar por qué justo a Austral no circularizaron y a todos los otros proveedores sí? Estoy pensando yo creo que de Austral Construcciones nosotros sacamos todas las facturas que ya estaban en el sistema y teníamos y no circularizamos porque nosotros teníamos la documentación y ya teníamos toda la documentación que estaba secuestrada. Entonces con la documentación que había trabajamos con esa documentación a diferencia por ejemplo de otros proveedores porque hubo un tiempo entre que nosotros iniciamos la inspección y nos hicimos después con la documentación secuestrada que fue durante el año 2016 que trabajamos que no pudimos acceder a esa documentación secuestrada. Entonces ahí hicimos las circularizaciones y después ya como nos unimos de toda esa información analizábamos lo que teníamos ahí. Bueno le pregunto concretamente entonces y corríjame si me confundí respecto del proveedor logística logística MB usted nos explicó que lo circularizaron una vez pidiéndole explicaciones sobre el contenido de las facturas A ver la pregunta doctor la pregunta no nos cuente de nuevo lo que dijo la testigo porque ya la escuchamos la pregunta señora presidenta perfecto le adecuo entonces la pregunta si trato de adecuarse perfecto le pregunto usted tuvo acceso a toda la documental relativa a todas las operaciones de Austral Construcciones yo tuve acceso a las facturas emitidas por Austral Construcciones que figuraban en el sistema de la FIP porque eran facturas electrónicas que las imprimimos y las agregamos en el expediente y tuve acceso a toda la información que obraba en el en la en la documentación que se secuestró y tuve los resúmenes de banco donde analizamos las transferencias de de dinero donde figuraba Austral Construcciones y y no y no sé qué otra documentación no me acuerdo si tuve otra documentación para analizar de otra de Austral Construcciones le pregunto por algo en particular ¿tuvo acceso a las declaraciones juradas de bienes de Austral Construcciones? Como las de Logística MB que nos contó De Logística MB nosotros sí tuvimos acceso a las declaraciones juradas presentadas porque sé que no tenía bienes y que facturaba servicios de maquinaria servicios de alquiler de maquinaria y respecto a Austral Construcciones no recuerdo no recuerdo ¿y sabe usted si Austral Construcciones tenía maquinaria? no 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 sé si porque yo no recuerdo la declaración jurada de de Austral Construcciones le pregunto ¿hicieron algo en la en el marco de la fiscalización para averiguar si Austral Construcciones tenía maquinarias para alquilar? no gracias paso a otro punto entonces le pregunto ahora respecto de otra contribuyente de Magdal ¿tuvo usted acceso a la declaración jurada de bienes de Magdal Sociedad Anónima? no ¿y nos puede explicar por qué lo vieron a esto respecto de algunos proveedores y de respecto de otros no? ¿por qué tomaron esa decisión? ¿recuerda usted? nosotros analizamos Magdal específicamente porque encontramos en la documentación secuestrada esas órdenes de pago con esa leyenda entonces nos dimos cuenta que ese comprobante de Magdal estaba a los fines de justificar salidas de fondo porque decía específicamente la orden de pago que ese dinero lo retiraba Luciano Biancalani por eso miramos Magdal Construcciones porque por la documentación que encontramos y las anotaciones que estaban tal vez no se entendió mi pregunta yo le pregunté si accedió a la declaración jurada de bienes de Magdal ya le dije que no ya le dije que no perfecto ¿y sabe por qué o recuerda por qué no lo miraron a eso? porque no lo consideramos necesario perfecto perfecto la llevo a otra otra respuesta usted nos dijo perdón señora presidenta es solamente para ponerle en contexto de la pregunta a la testigo no quiero pasar por arriba del tribunal pero en el año 2014 dijo que AXA empieza a ser significativa y en el año 2015 es el proveedor lo escuchamos la pregunta la pregunta la pregunta concreta es ¿qué conclusión sacaron de esta situación que usted nos refirió? que haya sido significativa en el 14 y más importante en el 15 la conclusión era un poco nos llamó la atención la significancia la significancia que tomó el proveedor dentro de compras y gastos en cuanto al monto en cuanto al monto de costos que se tomó por ese proveedor que el austral construcciones es decir en el 2013 todos los proveedores no había uno que era muy significativo en el 2014 me acuerdo que estaba una firma cementos que era muy significativa en la cual analizamos un poco la prestación efectiva de cementos y realmente tenía la concesión de una obra y paralelamente a eso cementos estaba siendo fiscalizada y pudimos verificar que las ventas que hacía cemento o los certificados de obra que estaban faturados por cemento se lo tomaba austral construcciones y la sucesión de Biancalani perdón y después en importancia estaba austral construcciones y en el 2015 fue muy significativo creo que un 66% de los gastos computados en la declaración jurada provenían de austral construcciones por eso lo analizamos ¿y cuál es la conclusión que sacaron respecto del análisis? y nosotros lo que analizábamos era la veracidad de las operaciones tanto con la firma cementos como con la firma austral construcciones de cementos pudimos verificar la veracidad de las operaciones y con la austral construcciones lo que nosotros el trabajo que nosotros hicimos era que lo único que encontramos eran las facturas emitidas que decían alquiler de bienes ahora en todos los otros proveedores había una planilla con un detalle pormonorizado de qué bien se afectaba para qué obra combustible los seguros y en nada de la documentación secuestrada encontramos absolutamente nada y era un proveedor muy importante para los valores que manejaba la sucesión de Biancalani en cuanto al costo computable en la declaración jurada y nos llamó la atención eso y después analizamos también el tema de los pagos con los resúmenes de los cheques con los resúmenes de banco vimos todas las transferencias que se hicieron austral construcciones y no había una equivalencia con las facturas y las remesas de fondo en el 2014 por ejemplo recuerdo que se hicieron remesas mayores a las facturadas y en el 2015 al revés o sea no había una correlación como una cuenta corriente donde se llevaban las facturas con los pagos correspondientes ¿y usted le pidieron alguna explicación a la contribuyente austral construcciones sobre estas facturas? no no le hicimos requerimientos bien y le pregunto usted nos dijo que en el 2014 austral compró una participación mayoritaria de Biancalani ¿no? yo no le escuché decir eso no dije eso corrigamente por eso se lo pregunté no, no dije eso bien ¿en qué momento usted identifica que la firma austral construcciones adquiere la mayoría de las hijuelas de la sucesión de Adelmo Biancalani ¿en qué fecha? ¿en qué año? yo de lo que recuerdo de lo que recuerdo es que primero que no sé precisar el año la primera que vende la participación es la señora de Adelmo y Sandra Biancalani a posteriori lo hace los hijos de Tito Biancalani los herederos de Tito Biancalani no recuerda ningún año los hijos de Tito Biancalani según la información que recuerdo es en el año 2014 los anteriores no recuerdo bien perfecto la llevo de nuevo al allanamiento usted el allanamiento fue en el obrador central de la sucesión de Adelmo Biancalani en el que estaba por la ruta 16 bien y recuerda si había máquinas en ese obrador máquinas viales no yo no recuerdo yo estuve en las oficinas adentro la verdad que no recuerdo usted firmó alguna de las actas del allanamiento en calidad de testigo de actuación si firmé y recuerda si en el en el registro de lo que usted firmó no había un detalle de máquinas no no recuerdo bien no no hay problema si no lo recuerdo un segundo lo llevo ahora una pregunta que le hizo el colega de la fiscalía el doctor Carniel cuando ustedes notificaron al contribuyente de sucesión de Adelmo Biancalani ¿cuántas veces lo fueron a notificar? del resultado me refiero concretamente creo que una vez dejamos el sobre o sea el procedimiento es que el procedimiento establecido que te vas una vez no hay nadie después vas y dejás el sobre sobre el segundo día ese es el procedimiento que utilizamos no entiendo bien cuántas veces lo notificamos o cómo lo notificamos no entiendo bien la pregunta se la reformulo fueron una vez y no había nadie y luego fueron una segunda vez y dejaron sobre y esto fue todo después del allanamiento ¿no? mire el allanamiento fue en el año 2016 y la fiscalización la terminamos en 2018 creo doctor Villanueva sí señora presidenta sí señora presidenta esa pregunta a ver yo no entiendo si usted procura confundir al testigo o usted no entendió lo que ella contestó antes porque esa notificación es luego de la fiscalización y con el ajuste determinado y es sugestiva la pregunta señora presidenta totalmente no va esa pregunta doctor la retiro entonces señora presidenta muy bien le hago una consulta respecto de las todas las facturas que usted tuvo a la vista de Austral Construcciones las que nos contó que imprimió etcétera ¿ustedes impugnaron algo en las facturas de Austral Construcciones? ya contestó esa pregunta también no la contestó colega impugnamos el crédito fiscal impugnamos el costo me refiero a la contribuyente a Austral Construcciones a él me estoy refiriendo a Austral Construcciones perdón le impugnaron el crédito a Biancalani o el débito a Austral no no nosotros para en la sucesión de Biancalani ahora sí ahora perdón el doctor Villanueva la contadora estuvo en la fiscalización de sucesión Biancalani dijo muy claramente que lo que habían cuestionado era el crédito fiscal derivado de estas facturas las facturas de venta generan débito no crédito le pregunto entonces contadora usted sabe si de manera paralela a su fiscalización había otra respecto de la firma Austral Construcciones en su mismo organismo no no había otra fiscalización sobre en esta región no 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 en otra región en otra región le pregunto sabe no 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 lo sabe ok en algún momento usted consultó esto si existía porque usted nos dijo que compañeros suyos habían hecho un trabajo sobre logística MB lo que le pregunto es si usted averiguó en el organismo si el organismo al que usted pertenece estaba realizando paralelamente una inspección respecto del contribuyente Austral Construcciones me opongo capciosa es capciosa la pregunta porque habla de logística MB que tiene domicilio en la ciudad de corrientes y esta pregunta no corresponde no corresponde la pregunta reformule o retire reformulo contadora usted sabe si de manera paralela se estaba investigando en el organismo Austral Construcciones no no sé bien perfecto ¿sabe usted qué actitud tomó el organismo AFIP respecto de estas facturas de Austral Construcciones? especulativa está preguntando qué actitud tomó el organismo sabe o no sabe sabe o no sabe no especula sabe o no sabe especula sobre el ánimo del comportamiento sabe o no sabe la testigo a ver contadora respecto de estas facturas cuyo crédito fiscal por parte de sus estas facturas de AXA a sucesión Biancalani durante la fiscalización impugnaron el crédito fiscal de sucesión Biancalani ¿sabe qué actitud tomó la AFIP respecto del débito fiscal de esas facturas de Austral Construcciones? si lo sabe o no lo sabe no sé contadora gracias gracias señora presidenta contadora la AFIP puede reclamar el crédito y el débito fiscal de una misma factura ¿me escuchó contadora? no eso no es correcto gracias contadora no es correcto bien un segundo por favor no tengo más preguntas señora presidenta muchas gracias contadora bien ¿alguna defensa más? sí señora presidenta buenos días ¿quién habla? Jorge Chueco bien le doy la palabra muy amable buen día señora ¿cómo le va? buenos días quería hacerle un par de preguntitas más de un par ¿me puede explicar cuál es el mecanismo de presentación de declaraciones juradas de IVA y de ganancias? o sea ¿cuándo se presentan? la temporalidad ¿de qué manera se presenta? si alguien la suscribe si es necesaria una clave fiscal ¿me puede explicar ese mecanismo por favor? el contribuyente tiene cada contribuyente tiene su clave fiscal cada contribuyente tiene obligación de llevar los libros de IVA compra IVA venta con eso cada contribuyente arma su declaración jurada donde exterioriza el débito y el crédito y después se presenta el propio contribuyente con su clave fiscal presenta la declaración jurada al organismo las declaraciones juradas se presentan en forma mensual a mes vencido vencen el vencimiento se produce por el el número de CUIT que tenga la finalización de su CUIT generalmente empiezan a vencer el día 20 del mes siguiente te interrumpo ¿se refiere a IVA señora? o a ganancias ¿se refiere a IVA? yo me referí al IVA y la ganancia la declaración jurada de ganancias anual bueno y se hace de la misma forma el contribuyente el vencimiento se produce bueno cambian bastante la fecha de vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias pero está siempre se publica la FIP publica cuando vence que es a los 5 o 6 meses del año siguiente del periodo fiscal por la cual se va a presentar la declaración jurada de ganancias y el contribuyente arma su declaración jurada y se presenta con su clave fiscal bien ¿usted recuerda quién tenía la clave fiscal de Biancalani señora? no escuché la pregunta quién tenía o quién tenía su cargo la clave fiscal o quién estaba habilitado ajá también la razón humana que tenía la clave fiscal de Biancalani de la sucesión o de Fabio no señora no señora me estoy refiriendo perdón gracias por la aclaración a la sucesión a la sucesión perfecto para ubicarnos en qué expediente estamos tiene razón aunque lo suponía voy a contestar la pregunta los inspectores de la DGI no tenemos acceso jamás a la clave fiscal de los contribuyentes la clave fiscal de los contribuyentes es como una clave de banco pertenece a ese contribuyente y tiene que velar por el cuidado y la seguridad esa clave fiscal del contribuyente el contribuyente a quien le da la clave fiscal la decide él perfecto si le da a su contador o a alguien nosotros en ningún momento debemos ni tenemos que saber eso es como pedirle una clave bancaria a alguien bien y el administrador de la clave fiscal de Bianca Laini tiene alguna idea de quien era de la sucesión no hablo de la sucesión siempre señora yo no recuerdo no recuerdo no recuerdo pero usted tuvo oportunidad de verificar las declaraciones juradas según expresó o no sí pero la administración de las claves fiscales es o sea en la declaración jurada que nosotros vemos del organismo no sale quién es el administrador quién es el administrador de la clave fiscal bueno señora le voy a preguntar algo más sobre el tema de la notificación de esta determinación y el punto la pregunta es usted mencionó que se notificó dos veces la segunda se dejó el sobre cuando dejaron el sobre ¿lo recibió alguien? yo quiero aclarar algo no se hizo la notificación dos veces se hizo dos visitas por disposición de la ley de procedimientos fuimos la primera vez no había nadie fuimos la segunda vez la notificación es una sola y yo me parece que recibió una persona el sobre pero no recuerdo bien hace mucho tiempo me parece pero me parece que una persona recibió el sobre las instalaciones de las oficinas de la sucesión de Moviancarani para la época de la notificación estaban cerradas estaban cerradas estaban cerradas estaban cerradas pero había una persona un cuidador muy bien ese cuidador recibió la notificación la firmó y usted tiene constancia de eso es sugestiva me lo pongo perdón está ella dijo que la recibió una persona no dijo que la recibió el cuidador está claro exactamente me lo haga poner en boca de la testigo lo que no dijo por favor señora jueza me parece que dijo que la recibió un cuidador una persona tomé nota dijo una persona bien no le puso oficio o actividad a esa persona no se la ponga usted doctor no se lo voy a poner señora esa persona tenía algún grado de tenía un poder le exhibió un poder algún grado de representación respecto de sucesión Biancalani lo que usted sepa contadora no 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 tengo contadora yo ahora me voy a para precisar mis preguntas me voy a precisar perdón ¿quién está hablando? nadie soy yo nada más voy a precisar las declaraciones de IVA no porque cambió la voz no se la reconocí Chueco continúen soy yo le juro que soy yo señor presidente ¿quién es? le explico me voy a precisar las declaraciones de IVA del año 2013 y precisamente de enero a junio del 2013 para esa época usted tenía conocimiento que la sucesión Adelmo Biancalani estaba en concurso preventivo a creedores no muy bien respecto de esta notificación que usted manifiesta hicieron tiene conocimiento si se hizo alguna manifestación en algún expediente judicial no señora usted firmó la denuncia penal tributaria que dio origen a estas actuaciones no yo firmé un informe que va a la sesión de penal correcto en las declaraciones de IVA del año 2013 en ese periodo que le acabo de decir ustedes refieren se refieren al decreto 814 barra 2001 ¿nos puede explicar la mecánica de aplicación de ese decreto respecto de las declaraciones juradas de IVA? el decreto 814 es un beneficio que tiene el contribuyente en la cual establece que si las contribuciones patronales de ese mes se pagan hay un porcentaje que se calcula sobre el sueldo que se puede computar como crédito fiscal y nosotros lo que verificamos es que verificamos a ver si habían pagado las contribuciones o no y de esa constatación vimos que algunos meses si pagaban y otros meses no entonces si por los meses que no pagaban no podían computar ese crédito fiscal y eso fue lo que le impugnamos correcto usted sabe contadora si se puede computar ese crédito en periodos posteriores a su devengamiento al decreto 814 ahí hubo diferentes criterios que tomó la DGI en algunos en algunos periodos en algún momento se dijo que sí en otros momentos se dijo que no pero de todas formas lo que lo que hoy no mencioné yo cuando hablé de ganancias es que ese beneficio indebido que se tomó como crédito fiscal en la declaración jurada de ganancia devolvimos ese costo que se había apropiado en el crédito fiscal en forma indebida para que el contribuyente para no ocasionarle un perjuicio al contribuyente correcto pero usted sabe si la sucesión después se adhirió alguna moratoria algún plan de pago respecto de estos periodos donde no se pagaron las contribuciones previsionales o no durante la inspección nosotros miramos los planes de pago y había había algunos planes de pagos pero habían planes de pagos caducos y dígame acogerse si disculpe siga no no que se habían pagado algunas cuotas y después fueron caducos por impagos muy bien y acogerse a un plan de pagos implica estar en incumplimiento respecto a la obligación previsional según su criterio no no según el criterio de la AFIP cuando uno se acoge al plan de pagos se considera que está pagado pero después tenemos que controlar si ese plan de pagos se cumple o no porque uno se acoge al plan de pago y dice está pagado y no es así porque hay que verificar que todas esas cuotas sí se hayan efectivamente cancelado y dígame y si hay pagos parciales la AFIP está autorizado a computar esos pagos parciales lo hace directamente el sistema de recaudación esa es un área donde nosotros no tenemos no trabajamos ahí es otro sector de la DGI que se llama recaudación correcto pero ustedes para determinar las imposiciones de IVA tomaron como no efectuadas las compensaciones por el decreto 814 entonces quiero preguntarle si usted puede si recuerda por supuesto puede decirme qué imputaciones hicieron y que no y me estoy refiriendo muy concretamente a los periodos de enero del 2013 a junio del 2013 entonces quiero saber si usted recuerda qué imputaciones hubo porque en el medio aparte hay un periodo que es julio del 2013 donde no hay ningún reclamo por el IVA entonces quiero saber que si usted nos puede decir qué imputaciones respecto al 814 tomaron y en su caso cómo fueron estas aplicadas y por qué eso no sucedió en el periodo de julio del año 2013 no sé no sé si está clara la pregunta si está clara la pregunta mire el se presenta la 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 declaración jurada de de seguridad social también en forma mensual y los aportes y las contribuciones vencen al mes siguiente nosotros y cuando se paga nosotros como inspectores vemos vemos en el sistema yo tengo idea de que en el informe de fiscalización que hicimos nosotros registramos los meses que estaban en pago de las contribuciones patronales entonces impugnamos el beneficio del decreto 814 solamente de los meses que estaban en pago por eso si hay un mes que se había pagado la contribución era correcto que el contribuyente tome el beneficio del decreto 814 y no lo impugnamos pero yo me remito al informe ahí porque tengo casi la seguridad que estaban detallados los meses que en la cual la asociación de Biancalaña había pagado las contribuciones y de esos meses cuáles en las que no pagó cuáles entraron en una moratoria de manera de dar cumplimiento a esa obligación siempre me refiero para ser bien concreto a los periodos enero del 2013 a junio del 2013 si quiere a julio también me opongo ya fue contestada la pregunta y la testigo se remitió al informe final a ver yo voy a lo siguiente disculpe si dígame a ver usted si lo recuerda pero si tenemos el informe que acaba de firmar este doctor este esto no es para ver cuánta memoria tiene la testigo se da cuenta la pregunta está bien pero me parece que es innecesaria habiéndose remitido al informe pero señora presidenta yo le explico estamos haciendo un esfuerzo a ver de cuáles que no pagó entró en la moratoria recuerda usted en el periodo ese de enero a junio del 13 lo recuerda es imposible que recuerde no lo recuerda perfecto eso puede eso puede estar reflejado contadora en el en el informe probablemente esté reflejado en el informe bien gracias continúe doctor chueco si le voy a preguntar entonces si bien ya lo dijo si existen resoluciones generales de la FIPA en su conocimiento que admiten usar el crédito fiscal en periodos posteriores a su devengamiento es decir si normativamente es factible que se utilice ese 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 monto para ser aplicado con posterioridad a su devengamiento usted se refiere al monto de los beneficios o al crédito fiscal común no no me refiero estamos siempre hablando del decreto 814 barra 2001 o sea el crédito fiscal por el beneficio 814 si le pregunto si conoce si hay resoluciones que se refieren a la posibilidad de compensación con posterioridad a su devengamiento pudiera explicarlo pero la señora presidenta me va a reconvenir diciendo que no es una pregunta pero estoy seguro que la señora contadora lo sabe a ver quiero interpretar la pregunta usted me está preguntando si una declaración si las contribuciones patronales no se pagaron en fecha si se pagó a posteriori si se puede computar ese beneficio su interpretación es correcta y yo además le agrego si usted sabe si hay resoluciones de la FIB que admiten esa compensación posterior me parece que no se puede computar a posteriori bueno necesitaría dos pero ya la contesté dígame usted ya nos explicó cómo se determina la obligación tributaria respecto al IVA me quiero referir a estas facturas que usted mencionó la circularización que hizo respecto sobre todo al proveedor de marco ¿te recuerda qué resultado ofreció o qué resultado le trajo? ¿a qué proveedor? a un proveedor que se llama de marco ahora se lo voy a decir el nombre completo que fue impugnado por ustedes fue impugnado por la FIB en su informe respecto de dos facturas que consideraron que no coincidían los créditos y los delitos ahora le voy a decir exactamente al proveedor este como es el nombre completo uno a usted lo refirió se llama de marco ramón ignacio yo lo me voy a remitir al informe pero voy a a decir algo que me acuerdo de ese proveedor yo creo que era un proveedor de corrientes si mal no recuerdo vendía animales vendía madera también y alquilaba maquinarias pero uno de los trabajos que hicimos nosotros es cotejar las declaraciones juradas presentadas por la sucesión de Biancalani y lo que presentaba lo que presentaba Damarco y el crédito fiscal que se computaba en la sucesión de Biancalani era mayor al débito fiscal que él declaraba y los otros procedimientos que hicimos están reflejados en el informe correcto usted vio las facturas del proveedor de marco señora las vio físicamente yo no recuerdo haberlas visto no recuerdo si las vio o no las vi cuando hizo esta suerte de circularización respecto de Marco él contestó o no contestó cuál fue el resultado de la misma y cuáles fueron los esfuerzos de la FIP lo visitaron una vez dos veces cuál fue el procedimiento respecto de este proveedor y eso está en el informe lo que hicimos hicimos requerimientos yo no me acuerdo cuántos requerimientos hicimos pero dice el informe de FISCA dice lo que hicimos está bien pero señora yo apelo a su memoria porque el informe no lo está recordando doctor Chueco estoy apelando a la memoria de la testigo nada más está muy bien usted apela a la memoria yo dejo que apela a la memoria y ella le dice que no lo recuerda de ser por satisfecho con esa respuesta correcto bien continuemos respecto a otro proveedor que pertenece a facturas del año 2013 en el segundo segundo semestre se llama Stigliano usted recuerda que Stigliano Roberto Alejandro recuerda en la circularización haber realizado el mismo procedimiento con De Marco ¿no escucha quién se refiere doctor Chueco? me refiero a otro proveedor del segundo semestre del año 2013 que en el fondo no me compete pero quiero saber que se llama Roberto Alejandro Stigliano lo mencionó ah Stigliano sí, sí, perfecto no le escuché por eso oh, perdone señora el contribuyente Stigliano es un contribuyente de Buenos Aires por la cual nosotros hicimos los requerimientos hicimos primero un requerimiento no contestó hicimos un segundo requerimiento también constatamos lo que él declaraba respecto de lo que declaró la sucesión de Biancalani y había diferencias en cuanto al crédito y al débito fiscal declarado por ambos y había otros procedimientos que hicimos también y están reflejados en el informe o sea que la conclusión del informe se basó en las diferencias que ustedes detectaron a ver doctor haga preguntas no no nos traduzca la interpretación que hacen las respuestas pregunte pregunte solamente tomaron la diferencia entre facturas de Biancalani y de Marco o Stigliano pero no verificaron a Stigliano ni a de Marco ¿verdad? sugestiva absolutamente sugestiva no hay sugestiva no quiero saber el procedimiento de verificación yo voy a reformularla si me permiten ¿se fiscalizó a Stigliano o estuvo a su cargo la fiscalización de Stigliano o de Marco de estos proveedores o si usted conoce que se los haya fiscalizado? no no conozco que se haya fiscalizado a Stigliano porque Stigliano tiene domicilio fiscal en Buenos Aires a diferencia de los otros dos proveedores cuestionados que tienen sí domicilio fiscal en la región resistencia que es donde nosotros hacemos las fiscalizaciones perfecto ¿a esos otros se los fiscalizó? no ¿a los que están en Buenos Aires no los recuerdo? no no a los que están en la región que corresponde a la dirección regional resistencia sí se los fiscalizaron gracias esa fiscalización incluyó la verificación de saldos bancarios depósitos bancarios respecto de estos proveedores me refiero concretamente a DeMarco para no confundirlo señora ¿usted participó en esa fiscalización a DeMarco contadora? no no participé no participé para nada perfecto muy bien ¿usted sabe si además de a la contribuyente la FIP notificó del inicio de esta determinación a quienes están imputados en esta causa o sea las personas humanas que se encuentran imputadas en esta causa me refiero a Abay Mendoza a mí y a nosotros dos Bustos el otro me opongo la pregunta es capciosa porque el deber de notificaciones es a la persona jurídica no a las personas individuales doctor está contestando a la pregunta si la testigo a ver a ver a ver no sabe que lo diga no ha lugar a la pregunta doctor ¿usted conoce al aperito oficial designado en estas actuaciones que se llama Melzi debe decir exactamente Flavia Irene Melzi no ¿usted sabe si alguien de su colaborador suyo trabajó con la señora Melzi en la elaboración de esta pericia? no ¿usted sabe si a la señora Melzi le pusieron a disposición toda la documentación necesaria necesaria para la realización de su experticia o de su pericia? a ver doctor Chueco ¿por qué no nos reservamos para preguntarle a la doctora Melzi? no pues la doctora Melzi hace referencia a la contadora Cardoso y la contadora Cardoso es dependiente de la señora Cuarín entonces quiero saber si ella como supervisora tiene conocimiento si no tiene no tiene ya le he dicho que no tiene perfecto sigo adelante pasemos a preguntas que tengan alguna pertinencia y utilidad para lo que tenemos que desentrañar humildemente para mí lo tiene esta es la valoración que se hará creo que algunas son absolutamente innecesarias bueno le pregunto los libros comerciales de de sucesión de Movian Calani usted tuvo oportunidad de verlos analizarlos no y para realización de una inspección no constituye este un elemento esencial la verificación de los libros comerciales contables más allá de ir a compras y ir a vendas los demás si siempre son necesarios y por qué no verificaron porque nos llevaban libros no fueron aportados y no los localizamos en la documentación secuestrada pero no podían ser aportados porque fueron allanados que no se lo aportó el tribunal sugestiva no sugestiva no es sugestiva la pregunta vamos a reformular doctor Chueco usted sabe por qué entre la documentación secuestrada no se encontraban esos libros no 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 los encontramos en la documentación secuestrada no encontramos ningún libro no se localizó en la documentación usted sabe por qué no estaban ahí no perfecto disculpe no escuché la respuesta señora jueza que dijo despacito que dijo que no lo sabe a ver dijo que entre la documentación aportada no se localizaron los libros y que no sabe por qué no estaban los libros bien la realización de 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 su determinación de oficio también se basó en los balances de Biancalani me opongo ella no hizo la determinación de oficio hizo la fiscalización bueno no puede contestar esa pregunta bueno el informe final de fiscalización consideró los balances de Biancalani sí y qué conclusión sacó respecto de eso si recuerda que los costos y gastos imputados en ese balance no eran exactos bien quiero aclarar una cosa quiero decir que los costos y gastos computados en el balance que después hay que ajustarlos impositivamente porque hay costos y gastos que estaban en el balance que impugnamos y había gastos que contablemente se pueden deducir pero impositivamente no se pueden deducir entonces había de las dos cosas algunas de las conclusiones del informe final de determinación estuvieron basadas en indicios o en presunciones que utiliza el fisco para esta clase de casos en la sucesión de Biancalani nosotros lo que no usamos presunciones porque usamos impugnación de facturas estoy recordando los ajustes apropiación indebida del decreto 814 impugnación de crédito fiscal impugnación del costo de esas facturas cuestionadas y después eran diferencias de gastos que se tomaron contablemente y que no pudimos probar o que se tomaron contablemente impositivamente no así que no hubo presunciones en el caso de la sucesión de Biancalani ¿Cuál fue el parámetro para probar o no la veracidad de las operaciones con Demarco y Stigliano? Me opongo ya fue contestada la pregunta los análisis sistémicos y todo lo que explicó la contadora hace más de una hora y media pero señora presidenta estoy contestándole la pregunta a la testigo es la segunda vez que lo hace le estoy preguntando cuáles son los parámetros que tomó la señora supervisora para determinar que algo que podía ser revelado usted le preguntó no usamos presunciones ¿Cuál es la próxima pregunta doctor Chueco? ¿Qué parámetro utilizó concreto para determinar que esas facturas no se correspondían con la realidad? Los acaba de denunciar usamos las impugnaciones de las facturas las apropiaciones correspondientes al beneficio del decreto 814 etcétera escuche la grabación en todo caso señora presidenta me refiero lo acaba de decir pero me refiero a otra cosa me refiero a las facturas del proveedor de marco y del proveedor del proveedor de marco y del proveedor estigliano no me refiero a las de la sucesión está bien está bien perfecto me voy a remitir a lo que está detallado en el informe perfecto bueno acá tiene buenas preguntas mi colega buenos días contadora quien habla perdón el doctor Rafael Resnick quien Rafael Resnick el co-defensor de Chueco bueno bueno pídame la palabra porque si no me cambian la voz y yo no bien disculpe disculpe doctora bien le doy la palabra doctor Resnick muchas gracias contadora usted había comentado que las declaraciones juradas de IVA son mensuales si si hay declaraciones juradas de IVA anuales si en el caso de productor agropecuario por ejemplo en este caso en el caso de sucesión Bianca Lani tenían obligación o había declaraciones juradas de IVA anuales no eran todas mensuales muy bien o sea que y la diferencia con el impuesto a las ganancias que el impuesto a las ganancias son anuales es así si las declaraciones juradas ya lo dijo doctor bueno usted comentó que estuvo en el allanamiento si y con quien más estuvieron en el allanamiento cumplió otra división de de la dirección regional de la FIS estuvimos la gente de fiscalización y yo no sé si había gente que pertenecía a otra división no lo recuerdo éramos muchos pero fuimos convocados los de la gente de fiscalización de jurídica no había nadie si de jurídica había de investigaciones puede ser puede ser ¿usted participó de la desintervención del material allanado secuestrado o no? a ver yo 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 cuando fui a a a buenos aires cuando me autorizaron a la apertura de las cajas ya estaba el detalle de toda la documentación que estaban en esas cajas entonces yo lo que lo que hice fue proceder a la apertura de esas cajas controlamos que la documentación que estaba detallada coincidiera con la que está en la caja y ahí hicimos el análisis de la documentación dígame contadora y ese listado de las cajas del contenido de cada una de las cajas se hizo al momento del allanamiento si usted participó de esa de esa tarea si documento por documento de cada una de las cajas o sea por ejemplo había un bibliorato que se foliaba del uno al cien y se detallaba un bibliorato de color tanto que contiene tal cosa de folios uno al cien por ejemplo ese grado de detalle decía se hizo pero no el contenido o sea había cien focas reales se referenciaba lo que había ahí por ejemplo si tenía facturas se decía un lote de facturas de fulano y se detallaba y de que folio que folio está bien este acá fue un caso relevante para la dirección regional resistencia usted sabe que no se lo entiende bien yo tampoco lo estoy entendiendo si el caso fue un caso relevante para la dirección regional resistencia ¿a qué caso se refiere a la a la sucesión sucesión Bianca la inició sucesión fue un caso relevante por la si fue un caso relevante por las características por el allanamiento y si fue relevante usted sabe si se hizo alguna reunión en el marco de la instrucción general 828 por este caso si probablemente se hayan hecho las reuniones de la 828 ¿sí? ¿sabe o probablemente? y es de rutina hacer las reuniones de la 828 yo no recuerdo específicamente de este caso pero seguro que se hicieron las reuniones de la 828 ¿podría explicar o listrar al tribunal acerca de qué significa y cómo se realiza una reunión de acuerdo en el marco de la instrucción general 828 lo que fue la general 828 la 828 es una instrucción de trabajo donde se reúnen distintas áreas el área penal el área jurídica el área de fiscalización e investigación y se trata un tema un tema que amerite tratarse por la importancia que tiene el tema o por la complejidad o por la complejidad del tema bien ¿usted participó de alguna reunión de 828 en general? sí participé ¿y usted como supervisora de fiscalización a cargo de este caso ¿no fue convocada a una reunión de 828 en el marco de estas actuaciones? me opongo ya fue contestada la pregunta no recuerda dijo el testigo dijo que ha participado en este tipo de reuniones concretamente respecto de este caso ¿ha participado? no recuerdo no recuerdo haber participado de este de una 828 que digamos eventualmente se dispararían los allanamientos y todas las acciones finales a seguir no recuerda haber estado como 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 supervisora a cargo de la fiscalización de este caso que es un caso relevante para la región ya contestó la pregunta señora presidenta por favor no intervenga para eso está la presidenta a ver cuál es exactamente la si me permiten estamos hablando doctora estamos hablando a ver doctor Resnick un momentito tenemos una cuestión que tiene que que se tiene que atender de modo que hacemos un pequeño cuarto intermedio de 10 minutos y volvemos y usted continúa doctor Resnick doctora yo pediría que la testigo no hable con ninguna persona en este cuarto intermedio que no hable no no a ver pero por supuesto se queda sentada allí tranquilo gracias por supuesto que si necesita ir al baño podrá ir al baño naturalmente pero que no tenga un contacto con las partes no 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 está claro está claro muchas gracias hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos gracias 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 partnership gracias gracias personas are So Griffin gracias mi gracias Jose gracias bueno gracias y decida que se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuidad entonces al testimonio de la contadora Cuarín. Doctor Resnick. Sí, bueno. Te doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Contadora, nuevamente, terminando con el tema de la reunión de la 828, ¿suelen ir los jefes de división a esas reuniones? No, no lo entiendo, no se entiende. No le escuché la pregunta, yo tampoco. Y a las reuniones de 828 suelen ir los jefes de división. Así es. Muy bien, y el jefe de división en ese momento es el contador Parra. Así es. Ok. Digamos una cosa, contadora, usted dijo que cuando sale el adhieren a un plan de pagos, ¿sí? Se cancelaría la deuda, se regularizaría la deuda, y el control de eso pasa a recaudación. ¿Sí? Recaudación, ¿de quién depende? Recaudación es otra división y depende del director regional. ¿Depende del director regional o de la agencia? Ah, en principio de la agencia y después del director regional. Ok. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento en el plan de pagos? Si uno se adhiere a un plan de pagos y no se paga. ¿Cuál es la consecuencia de eso? A ver, ¿cómo es? Si alguien deja de pagar el plan de pagos, se intima la deuda original. O sea, por ejemplo, usted debe una declaración jurada de IVA y se acoge un plan de pagos y en ese plan de pago dice que va a pagar en cinco cuotas. Paga una cuota, queda impaga, vence la segunda cuota, no paga, la tercera no paga, le da derecho a intimar la deuda original. No sé si es eso lo que pregunta. ¿Y quién intima la deuda? Eso lo hace todo el sector de recaudación. En inspección nosotros no hacemos ese trabajo. O sea, ustedes una vez que pasó la deuda a plan de pagos es como que ya se concluyó, digamos, la, la, el sector fiscalización ya terminó su trabajo en esa parte. El sector fiscalización en realidad prácticamente concluye con la presentación de la declaración jurada conformada y después el sistema mismo emite un formulario para que el sector recaudación intime la deuda. Ese formulario es del ochenta y tres veinte. Eh en el caso de las actuaciones conformadas y si no conforma se va a otra división que es determinación de oficio a los efectos que esa determinación quede firme por una resolución de juez administrativo. Perfecto. Eh dígame una cosa contadora. Usted recuerda si si se hicieron acciones de inducción a planes al acogimiento de a planes de pago o a moratorias eh respecto de la sucesión Biancalani desde su área No, no recuerdo. Usted recuerda quién eh quien atendía la fiscalización de sucesión Biancalani en digamos como representante de sucesión Biancalani ante ante fiscalización de AFIP. Eh la verdad que no nos atendió nadie. Digamos pero había algún contador a cargo de la sucesión. El contador que firmó los balances era el contador Prinsic. Prinsic. ¿Usted lo conoce al contador Prinsic? Lo conozco porque es el contador de la de Fabio Biancalani con el cual él nos atendió en esa verificación incluso estuvimos reunidos con él y con el señor Fabio. ¿Usted está dando una verificación o una fiscalización? Una fiscalización yo le digo indistintamente. Está bien, está bien, está bien. Perdón, en la fiscalización decía Fabio Biancalani persona. Sí. Correcto. Eh o sea que el contador Prinsic nunca digamos atendió la la fiscalización de sucesores de Biancalani. No. No hubo ningún otro contador como me dijo. No. Tenía conocimiento el contador Prinsic de la de que existía una fiscalización eh respecto de la sucesión de Adelmo Biancalani. Sí tenía conocimiento. Eso que fue hablado en relación a la fiscalización de Fabio Biancalani. Así es. O sea, cómo influenciaba una sobre la otra. Ustedes. No, no, no. La verdad que fueron cosas diferentes, pero eh como lo conocemos al contador eh Prinsic y él se eh eh se apersonaba en la en las oficinas de la FIP. Él sabía que nosotros que yo tenía cargo también la fiscalización de Biancalani. Pero no eran cosas eh separadas. Dígame contadora eh en un esquema de trabajo en una fiscalización cuando hay un contador que esté atendiendo a la fiscalización y hay determinados requerimientos que se van cumpliendo o que van o que hace falta eh ir agregando documentación. Ustedes lo trabajan con el mismo contador y se le informan al contador. Nosotros en en una fiscalización cuando hacemos los requerimientos eh contestan eh por presentación digital eh lo que nosotros informamos y en algunos casos eh conocemos el contador eh tratamos con él y en otros casos no depende el contribuyente. ¿Y usted recuerda qué contestó el contador Prinsic o si qué cumplimiento dio respecto a los requerimientos el contador Prinsic en la fiscalización de Biancalani? Sí. En la fiscalización de Biancalani eh no tuvimos respuesta de requerimiento porque eh bueno voy a aclarar una cosa no me acuerdo si no tuvimos contestación de requerimiento o nos contestaron que la documentación había sido allanada y que no pudieron cumplir. En realidad porque así fue en realidad se inició la verificación no había vencido el requerimiento cuando se produjo el allanamiento y la y la y la y la documentación se secuestró. Y Prinsic eh respecto de la sucesión de Biancalani este que es lo que qué 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 actividad tuvo más allá de conocimiento. Ninguna. Un segundito. Un segundito doctora por favor. Un segundito por favor. Vamos tratando de concretar el interrogatorio porque hay otros defensores por favor. Bueno más básicamente este en cuanto hace a esfera de su conocimiento cuál fue la actitud que tomó Prinsic en respecto de el el la sucesión de Biancalani la fiscalización de sucesión Biancalani si fue indiferente si tuvo alguna alguna preocupación o o sea cuál fue si te recuerda o si pudo me pongo me pongo porque la pregunta es la circulativa. Perdón perdón eh doctor Resnick usted le preguntó qué actividad tuvo. Ninguna. Ahora usted le está preguntando sobre la apreciación que la testigo tiene de su actitud. Actitud. De la actitud. Perfecto es una es una apreciación subjetiva que no tiene totalmente es una apreciación subjetiva pero digamos tiene relevancia en la hipótesis de caso. Es especulativa la pregunta. Es especulativa la pregunta. Totalmente no al lugar no al lugar a la pregunta. Por ahora eh nos tenemos nos reservamos efectuar alguna otra después de las otras defensas. Bien. ¿Alguien más va a preguntar? Doctora. El doctor Varela por la defensa de Fabio Biancalani. Buen día. Buenos días. Le doy la palabra. Muchas gracias doctora. Buen día contador. Mire vamos al tema de la venta de la cantera ¿le parece? Sobre este tema el inmueble era explotado comercialmente por sucesores de Adelmo Biancalani la empresa ¿es así? A ver ya lo explicó este doctor Varela. Ya lo explicó había un condominio de los sucesores de Adelmo Biancalani. No era sucesión Biancalani. Perfecto. Sí. Voy a la pregunta concreta. Siendo que se trataba de la venta de una parte del condominio indiviso de la persona Fabio Biancalani. eh y que el inmueble ya era explotado comercialmente por sucesores de Adelmo Biancalani. ¿Cuál es el criterio por el cual eh la FIF interpreta que esa venta de Fabio Biancalani persona no estaba exenta? Y nosotros consideramos que esa cantera era una fuente generadora de eh de ingresos y que pertenecía a ese condominio indiviso y que fue vendido el condominio indiviso y eh por eso lo grabamos. Perfecto. La le le hago la siguiente pregunta. Eh el contador Prinsich eh era el contador personal del señor Fabio Biancalani por lo que usted hubo. Sí. Referir recién. Sí, sí. Eh eh ahí ahí voy a la pregunta. Eh eh lo que quería decir es si eh hubo acercamiento por parte del contador para buscarle una solución a a a a la fiscalización que hicieron ustedes eh buscar la salida en plan de pago, una moratoria o lo que fuere. Eh el contador Prinsich con el contador con el señor eh con el contribuyente señor Fabio Biancalani nosotros lo citamos eh en la en el organismo hicimos una reunión eh le hicimos expusimos las inconsistencias eh el contador Prinsich lo asesoró delante de nosotros al al señor Fabio Biancalani y ellos se allanaron, presentaron las declaraciones juradas rectificativas que eso para nosotros significa que se conformó la inspección y que eh y que eh se allanaron a lo que nosotros pretendíamos y a posteriori el señor Fabio se acoge a un plan de pago. Eh nosotros terminamos la fiscalización con el acogimiento al plan de pago. Perfecto doctora. Yo ya todo esto lo había explicado la testigo muy claramente, traten de no incurrir en reiteraciones de cuestiones porque inducen y llevan, pueden llevar a error. Muy bien doctora, disculpen. Eh la última pregunta respecto de la de la del tema de la cantera. Eh usted podría decir si eh o estaría en condiciones de 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 decirnos eh por qué si ya se llegó a la a la a la se activa un plan de pago que bueno después indudablemente no 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 se logró pagar las cuotas. ¿Cómo? ¿Por qué llega al área penal? ¿Quién es el encargado de dar de de dictaminar que llegue al área penal de AFIP para llegar a esta a esta situación que tiene hoy? Eh fiscalización eh hace un informe. Si eh y si de la pretensión fiscal que en este caso era ganancias del año veinte catorce se cumplía la condición objetiva de disponibilidad para de la aplicación de la ley penal tributaria ese informe eh eh nosotros lo lo mandamos a penal. Entonces penal después evalúa el comportamiento y es esa esa sección la que decido no si hace la denuncia y bueno todo el procedimiento que ellos tienen que hacer. Perfecto contadora. Ahora eh yendo a la a la a la otra causa suce eh sucesores de Adelmo Biancalani. Mi pregunta es la siguiente. En toda la fiscalización que usted realizó durante el veo que fue un un largo trabajo y por largo tiempo. En algún en algún comprobante, alguna factura, algún remito, algún cheque, al alguna orden de compra eh vio en algún momento alguna firma del señor Fabio Biancalani como autoridad eh digamos con 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 poder dentro de la empresa como para tomar decisiones. Usted escuchó, tuvo este digamos la 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 información de que el señor Fabio Biancalani tenía alguna influencia sobre las decisiones tanto económicas como financieras de la empresa de digo de de toda la documental que usted pudo reunir durante la fiscalización que se realizó. Ya está la pregunta doctor, nos siga explicando. Eh no, yo no no recuerdo haber visto ni poderes eh ni firmas, no, no recuerdo. No tengo más. Lo que lo que vi eh lo que recuerdo sí que había eh cheques eh que eran eh de la sucesión de Adelmo Biancalani a Austral Construcciones y que después había un listado de cheques que que eran eh del señor Fabio Biancalani pero eh poderes y eso no no recuerdo haber visto. Perfecto. Eh no más pregunta doctora. Gracias. ¿Alguna otra doctora? Sí. A ver un momento. Usted habló que eh bien Fabio Biancalani cobró cheques. ¿Puede referirse en qué concepto cobró de la sucesión Biancalani el señor Fabio Biancalani cuando el informe dice el informe dice que en general que eran cobrados por empleados de la firma Austral Construcciones y también por el imputado Fabio Biancalani esos cheques. ¿Para qué los cobraba Biancalani? Eh bien Calani eh lo que nosotros pudimos constatar era eh era la lo siguiente. Él vendió eh la cantera y cobró con veinticinco cheques que eran emitidos por la sucesión de Fabio Biancalani a favor de Austral Construcciones y Austral Construcciones endosaba los cheques y los cobraba Fabio Biancalani. Bien. Bien. ¿Quién continúa? Doctora. Buen día. Simplemente una el el doctor Pérez Dudiu que habla eh defensor de de Fabio Biancalani. Esperamos un segundo que no puedo mirar todo. Sí, sí doctor. Sí, una sola pregunta. En base a la respuesta dada por la testigo en creo que fue la primer pregunta o la segunda cuando ella dice nosotros consideramos o se refiere por qué grabaron con el impunto de ganancias. Esa consideración en qué sentido que lo explique la testigo si tiene una normativa, si se basa en un criterio de interpretación de ellos, si existen otros criterios que puede llevar a otra solución, es decir, si es materia opinable, lo puede explicar, por favor, la testigo. Lo que refiere a la exención se refiere a usted. Exacto, la primer cuando cuando se le preguntó y dijo. No, 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 está claro, está claro, es la exención. Conteste, por favor. Había un condominio indiviso que era el dueño de la cantera. Esa cantera estaba explotada comercialmente, por lo tanto, si se vende ese inmueble que genera riqueza, está grabado por el impuesto a las ganancias, por el articulado que establece la ley de impuesto a las ganancias. Perfecto, y la última, yo creo, no sé si, no recuerdo si respondió o no. Usted sabe, tiene conocimiento, ¿quién explotaba expresamente la cantera? La sucesión de Adelmo Biancalani. ¿Quiénes la integraban? La explotaba comercialmente. ¿Quiénes la integraban? ¿Sabe quién era el administrador? ¿Quién era el que tenía el poder para la explotación? Ya lo contestó eso, doctor. Ah, perdón, perdón, no por eso, porque no me había quedado claro si lo había contestado expresamente y si... No, lo contestó expresamente hasta los porcentajes, dijo. Bueno, gracias, doctora. Muchas gracias, no hay más preguntas. Bien. ¿Alguna otra defensa? Sí, doctora. ¿Quién? El doctor Isolio por la defensa de Claudio Bustos. Perfecto, doctor. Tengo breves preguntas. Buenos días, contadora. Buenos días. Voy a hacer una consulta. ¿Usted recuerda haber analizado un fideicomiso AXA? ¿Haber analizado qué? ¿El fideicomiso AXA? Había fideicomisos, pero no recuerdo haber analizado. ¿Usted, cambiando la pregunta, usted analizó el cuadro de gastos de los balances de la sucesión, de Ancalani? Sí. ¿Notó en ese cuadro cambios significativos en la composición de gastos? Los gastos significativos eran los alquileres de, en el año 2013, no, en el año 2014, los gastos más significativos, no sé lo que quiere decir significativo en este contexto, porque los gastos significativos para los costos de Ancalani, computados en la declaración jurada del 2014, eran de proveedores, de los dos proveedores más importantes, que fueron Cementos SRL, que era una empresa que tenía la concesión de la Ruta 40 de Corrientes, y en orden de importancia le seguía Utral Construcciones, y después seguía una empresa que era proveedora de combustible de Formosa, que no recuerdo el nombre. Bien, ¿usted recuerda algún reemplazo de sus contratistas? Sí, en la empresa de Corrientes había una empresa que fue reemplazada por otra, no me acuerdo los nombres, pero se me remita al informe, que eso está detallado. ¿No recuerda la fecha aproximada? Fue 2013-2014. ¿Y usted recuerda, contadora, si en el balance del sucesorio figuraban declarados bienes de uso? Sí, sí, figuraban declarados bienes de uso. ¿Recuerda, contadora? Porque en el balance hay un anexo que forma parte del balance en cumplimiento de las resoluciones técnicas, donde se hace un detalle de los bienes de uso y se calcula la amortización. Y ese detalle es parte del balance y nosotros trabajamos con el balance. Bien, ¿recuerda, contadora, si la sucesión tenía un obrador? ¿Un obrador donde... ¿Me escuchás? Sí. ¿Un obrador donde... ¿Sabe lo que es un obrador? ¿Dónde habitualmente se dejan las máquinas y herramientas? ¿Sabe si tenía la sucesión un obrador? El domicilio fiscal de la sucesión era un lugar muy... Era un lugar grande donde funcionaban los depósitos y había un lugar grande que supongo que ahí pueden guardar máquinas, pero no conozco así un obrador o una logística o un lugar específico. ¿Usted sabe si era propio o alquilado? Ese... El inmueble de la Ruta 16, donde tenía domicilio fiscal la sucesión, era de los sucesores de Biancalani, que después fueron vendidos en partes, menos Fabio, a la Austral Construcciones. Está bien, está bien, contadora. No más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más va a hacer una pregunta? Sí, señora presidenta. Quiere hacer una pregunta aclaratoria, por favor. ¿Quién? Perdón. Jorge Chueco, de este lado. Doctor Chueco. Sí. Señora, no me quedó claro algo. El contador Prinsic, ¿era también contador de la sucesión Adelmo Biancalani? El contador Prinsic firmó los balances que yo tuve con los que trabajé en el año 2012, 2013 y 2014. Correcto. ¿Y este conocimiento que tomó de la determinación de oficio que hizo la AFIP? ¿Lo tomó formalmente o informalmente? Estoy hablando siempre de la sucesión. La determinación de oficio de la AFIP, no sé si el contador Prinsic tomó conocimientos o no tomó conocimientos. Una cosa es el inicio de la fiscalización y otra cosa es la determinación de oficio. Respecto a la fiscalización, verbalmente yo sé que él sabía que la sucesión de Biancalani estaba bajo fiscalización. ¿Usted sabe si en función de ese conocimiento hizo alguna presentación en ese momento posteriormente objetando las conclusiones? Nos oponemos, ya fue contestada la pregunta. No sé quién habla, pero la pregunta es clara. Si le consta a la señora si el contador Prinsic hizo alguna objeción a las conclusiones de la determinación o a la realización de la fiscalización. Cambió la pregunta, pero también sigue siendo impertinente porque la señora trabajó en las fiscalizaciones. Un momentito, un momento, no discutan entre ustedes, no están habilitados a hablar. Reformule la pregunta, doctor, porque le recuerdo, doctor Checo, que ya contestó que respecto a esta fiscalización de la sucesión, Prinsic no había tenido ninguna actividad. Con esos dos términos definió, ninguna actividad. Correcto. Si es ninguna actividad, asumo que no hizo ninguna presentación de nada. Usted asuma lo que quiera y pregunte lo que corresponde. Bueno, está bien, le hago la última pregunta. En los cálculos de omisión de IVA por los periodos de enero al 2013 y junio del 2013, fueron efectuados, ¿por quién? Dentro de su departamento. Por la inspectora actuante, la contadora Cardoso Rosalía. Bueno, y usted, dado que usted lo mencionó, ¿usted sabe si la sumatoria a ese cálculo llega a la condición objetiva de punibilidad? Por IVA me estoy refiriendo. Me remito al informe, doctor. No me acuerdo los meses que daban la condición objetiva. Bueno, por ahora nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Señora Presidenta, Villanueva, si no le molesta, me quedó alguna consultita. Muy breve. Una sola pregunta. Bueno, una sola, voy a intentar que sea así. Contadora, le hago una pregunta. ¿Ustedes circularizaron a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor para conocer qué maquinarias tenía la sucesión de Adelmo Biancalani registradas a su nombre? Yo no recuerdo si circularizamos, no lo recuerdo, pero si lo hicimos en el informe, seguro que en el informe está. Yo se lo pregunto porque no lo encontré ahí, por eso se lo pregunto. De todos modos, quiero aclarar algo, sobre todo en esa época, porque el Registro Nacional de Maquinaria no existía antes, el Registro Nacional, como existe un Registro Nacional para los autos. Después se implementó. Yo no recuerdo si en ese año, en el 23, existía o no el registro. ¿En qué año? Yo le pregunto por el 2016. ¿En el 2016 existía el registro? Yo no verifiqué el periodo 2016, doctor. Pero usted hizo la verificación en el año 2016. Yo le pregunto si en el 2016 circularizó al registro... Pero referido al 2013 y 2014, ¿cierto? Bien, sí, sí, pero le pregunto si en el 2016 usted circularizó. Yo le dije que me remito al informe. Perfecto, y que no lo recordaba. Listo, muchas gracias señora Presidenta, no tengo más preguntas. Bien, ¿hay alguna pregunta más para la testigo? A ver si es posible para hacer una pregunta. Doctora Carnero. Sí, contadora, la documentación, es decir, el domicilio fiscal estaba en Chaco. ¿Por qué la documentación estaba en Buenos Aires, la de la asociación de Adelmo Biancalani? El doctor Casanelo ordenó el allanamiento y ordenó que se lleve la documentación. ¿Hubo representantes de la firma de la asociación Adelmo Biancalani en ese allanamiento? Yo no recuerdo quién estaba en representación. ¿Pero había alguien en representación? ¿Había alguien en representación? No recuerdo. Bueno, con respecto a las obras que hacía la asociación de Adelmo Biancalani, ¿puede referirse si se terminaron, si se concluyeron, si se analizaron? En el periodo que nosotros estuvimos, que fiscalizamos, había tres obras. Una en el Chaco, una en Corrientes y una en Formosa. Y se licitaban por tramos de rutas. Y yo recuerdo que la ruta 7 fue concesionada, sucesión de Biancalani concesionó en parte la construcción de ciertos sectores a una empresa que se llama Cementos. La ruta de Corrientes también fue concesionada en parte a otra empresa y se estaba construyendo, se estaba haciendo la ruta de Formosa. Pero no, ninguna de las rutas se terminó, fueron, ninguna de las rutas se terminó, ¿no? Así es. Porque nosotros circularizamos a vialidad de cada una de las provincias y veíamos los avances de obra y lo que faltaba para su terminación. Y bueno, y de eso me puedo recordar que ninguna estaba terminada. ¿Se refiere al tramo licitado? Me refiero a los tramos licitados porque de cada ruta había distintos tramos. Sí, correcto. Esa era la pregunta. Bueno, y en respecto a la sucesión de Adelmo Biancalani y Austral, ¿había socios o presidentes o contadores que integraran ambas sociedades? ¿O cómo funcionaban estas sociedades? ¿Pareciera que eran lo mismo? Perdón, señora presidenta, respetuosamente me tengo que oponer a la última parte de la pregunta de la doctora Carnero. A ver, tiene razón, es una apreciación mía que no corresponde. Tiene razón. Austral Construcción, el presidente de Austral Construcción era Julio Mendoza y el administrador judicial de la sucesión en el 2013, creo que era señor Bustos, contador Bustos. Entonces, yo recuerdo eso. Bien. Bueno, si no hay más preguntas. Señora presidenta, perdón, en función de la última, de la anteúltima pregunta de la doctora Carnero, tengo que hacer alguna pregunta que no tenía pensada, pero le pido disculpas. Es justamente en función de la introducción del concepto de las obras. Ajá, lo escucho. Bien. Contadora, ¿tuvo usted a la vista los expedientes de obra completos de estas obras a las que se refirió? Dígame de nuevo la pregunta, al principio no lo entendí. Sí, cómo no. Si usted, respecto de las obras, que se refirió recién a preguntas de la doctora Carnero, si respecto de esas obras, ¿usted tuvo a la vista los expedientes de obra completos? Me refiero a donde están todas las licitaciones, las ofertas de máquinas, los precios, los precios unitarios, los certificados de obra que se van haciendo mes a mes. ¿Si tuvo todo eso a la vista? Nosotros trabajamos con la respuesta que nos dio Vialidad de Formosa, de Corrientes y del Chaco. Y todo eso, lo que tuvimos, está agregado en el expediente. Bien. Entiendo entonces que los expedientes de obra no los tuvo... A ver, usted no diga lo que entiende. A ver, repite lo que dijo la testigo y después da su interpretación. La testigo contesta. ¿Listo? Hago otra pregunta, doctor. Bien. Hago otra pregunta. ¿Quién dijo que trabajó con la circularización en las direcciones de Vialidad de las tres provincias? Perfecto. Le pregunto entonces, concretamente respecto de lo que le contestaron las Vialidades. ¿Le enviaron a usted las Vialidades? ¿Los listados de obras que forman parte de las licitaciones originales ofrecidas por las contratistas? ¿Los listados con el detalle de todas las máquinas que ofrece la contratista, me refiero? ¿Lo tuvo a la vista? No lo recuerdo. Está en el expediente lo que me contestaron. Bien. Te hago otra pregunta entonces. ¿Tuvo usted a la vista los listados de maquinarias que forman parte de los expedientes de certificado de obra? Esto es, los que se emiten mes a mes durante la ejecución de la obra. Con cada máquina que estuvo ese mes concreto en esa obra concreta. ¿Esto usted lo tuvo a la vista? Me opongo. Sigue acosando a la testigo y es repetitivo. Ya contestó por esa cuestión, señora presidenta. Es otra pregunta distinta, estimado colega. La pregunta inicial fue por el expediente de licitación. Doctor, tienen razón la oposición. Doctor Villanueva, la contadora ha sido muy clara. Trabajaron con las circularizaciones y los informes que le brindaron la dirección de vialidad de Chaco, Formosa y Corrientes. ¿Estamos? Bien. Le hago otra pregunta entonces, contadora. ¿Usted tuvo algún tipo de asesoramiento de personal del organismo o externo en la materia? Me refiero concretamente a la ingeniería vial. No lo requerí. Bien. Perfecto. Por último, ¿usted tuvo a la vista los reportes de avance financiero de las obras y los reportes de avance físico de las obras? La información que tuve está en el expediente. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, contadora y presidenta. Muchas gracias por la deferencia. Esta parte no tiene más preguntas. Ah, perdón. Doctora. Una última. La última, perdón. La última. ¿Usted estuvo en conocimiento de si los plazos de obra estaban vigentes? Los plazos de obra, concretamente. Al momento de hacer su fiscalización. Perdón, no la escuché. ¿Si lo recuerda, contadora? No. Gracias. No lo recuerdo. Bien. No tengo más preguntas. Muchas gracias al tribunal por la deferencia. Yo una pregunta. La facturación que le daba Austral Construcciones a la sucesión Biancalani, ¿era correcta? ¿Cómo se figuraban los contratos de alquiler de los equipos y todo lo demás? La facturación que emitió Austral Construcciones a la sucesión de Biancalani eran facturas electrónicas. Solamente decían que era el concepto de alquiler de los equipos y de toda la documentación que analizamos encontramos otro tipo de documentación que avale ese alquiler. No encontramos contratos de alquiler, no encontramos seguros, no encontramos detalles de qué máquinas eran, no encontramos nada que avale la realización de ese alquiler. Otra pregunta con respecto a Biancalani. ¿A quién? ¿A Fabio? A Fabio Biancalani, sí. Porque cuando dicen ustedes, los de la AFIP, que cobra los cheques, no dice que es por la cantera, por la venta de la cantera, sino que dice como que hay una percepción que no es espuria, diríamos, de esos cheques. No dicen que es por la percepción que no es por la percepción que es por la percepción de la cantera. En el informe. En el informe de Fabio Biancalani, detallamos que el señor Fabio Biancalani recibió 25 cheques y que esos cheques él los iba cobrando y creo que los depositaba en el Citibank. Pero decimos claramente que recibió 25 cheques, que algunos los cobró, que al cierre del ejercicio en la cuenta por cobrar que él exteriorizó en su declaración jurada de ganancias, se refería a los cheques pendientes de cobro emitidos por Austral Construcciones. ¿Sabe usted cómo era la situación económica de Fabio Biancalani cuando en el 2014 vendió parte de la cantera? ¿Vendió su porción? ¿Vendió su porción? Fundamentalmente por máquinas viales también tenía una deuda por ese valor, o sea, por las compras de esas maquinarias tenía un préstamo, digamos. Y después tenía otras máquinas que eran relativamente antiguas y no tenía un movimiento económico significativo. Tenía ingresos de cuarta categoría que era de su función de senador, que no sé si era en el 2014 o en el 2013 eso. Pero sí, así, en ese contexto puedo definir la situación económica. Había incorporado bienes de uso, tenía un préstamo en el Banco Nación y me acuerdo perfectamente porque ese préstamo del Banco Nación, para que le den el préstamo, tuvo que hacer una hipoteca sobre un inmueble. Y que los números no eran muy significativos de ventas y de compras. Bien, si no hay más preguntas para testigos, le agradecemos su testimonio y queda desocupada, contadora. Muchas gracias. Gracias. Bien. Se encuentra conectada la contadora Fernández. Va, entiendo que es contadora. Cardoso, señora presidenta. Cardoso. Cardoso, perdón. Fernández declaró el otro día. Disculpen. Está conectada, presidenta. No, 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 no. Desde dónde está en Córdoba, ¿no? Así es. A ver, me la pueden poner también. Ampliándome la imagen de Cardoso. ¿Ya pusieron? ¿Ya pusieron? Está en Córdoba. No sé, ¿en qué lugar físico? No sé, pregúntale ahora. ¿Dónde está? ¿En su casa? ¿En la firma? En la casa, por eso, tenemos a ver. ¿Se puede agrandar la imagen? ¿Rosalía Justa Cardoso? Sí, buen día. Ah, qué tal, buenos días. Ahora sí, tengo la imagen agrandada y puedo verla mejor. Bueno. Usted ha sido convocada como testigo por este tribunal y como tal debe saber que debe conducirse con la verdad de todo lo que le fuera preguntado y no omitir ninguna cosa que supiera. De modo que este tribunal le va a tomar juramento de decir verdad. ¿Jura usted por sus creencias religiosas, por la patria o por los valores que usted entienda defender? ¿Jura decir la verdad de lo que le fuera preguntado? Sí, juro. ¿Conoce usted a los imputados en esta causa? Yo se los voy a mencionar. Lázaro Antonio Baez. Solamente por los medios de comunicación. ¿Jorgio Oscar Chueco? Por lo que dicen de él también. Solamente por los medios. ¿Por los medios? Ajá. Sí. ¿Julio Enrique Mendoza? Porque está nombrado en una causa, pero personalmente no. ¿Fabio Darío Biancalani? Por los medios y porque está nombrado en la causa. Claudio Fernando Bustos. Porque está nombrado en la causa. Es lo único. No es conocimiento personal. Bien. La testigo ha sido ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y por la querella. Le voy a dar la palabra a la querella. No sé si comenzará la doctora Monzón. Sí, doctora. Muchas gracias. Buenos días. La primera pregunta es ¿a qué se dedica? ¿Qué profesión tiene usted? Buen día. Soy contadora pública y trabajo en la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el año 1991. Perfecto. Y fiscalizaciones. ¿Desde el año que ingresó viene realizando? ¿Hasta qué año? ¿Nos podría indicar más o menos el tiempo que... Yo ingresé en 1991 y ingresé como fiscalizadora en División Fiscalización Ordinaria desde ese momento hasta el año 2021, donde me trasladé a Córdoba y estuve en la División de Investigación de la Dirección Regional de Córdoba. Muy bien. Muchas gracias. En las inspecciones y fiscalizaciones que le ha tocado, por órdenes de intervención que les han derivado, ¿le ha tocado alguna respecto a alguno de los imputados en esta causa? Sí. ¿Podría explicar un poco, podría instruirnos lo que considera importante, haciendo un resumen de esa fiscalización, en qué consistieron los ajustes, cuántas y cuáles impugnaciones se efectuaron y el resultado, por favor? Correcta. En materia de brevedad, me voy a tratar de resumir. En abril del 2016 se inicia una notificación a sucesión de Bien Calani. Perdón, ¿abril de qué año? No lo escuché. 8 de abril del 2016. Ah, perfecto. Señora Presidenta, disculpe la interrupción, pero yo puedo advertir que la testigo está consultando papeles. Si nos puede indicar en todo caso... Tengo un resumen de mis apuntes, de lo que yo recuerdo. No puedo recordar hace... Claro, justamente, señora Presidenta. ...de 8 años. Bueno, si querés lo hago verbalmente para... Claro, Presidenta, yo voy a presentar... A ver, a ver, a los defensores no les he dado la palabra a nadie. Esto es un juicio oral, de modo que usted tiene que contestar verbalmente, lógicamente. Aquellas cuestiones que usted no recuerde o que requieran alguna precisión, puede simplemente consultar. O, en su defecto, decir no recuerdo aquellas cuestiones que no recuerde porque han pasado ya 8 años. Correcto. Señora Presidenta, ¿me puede dar la palabra un segundo nada más? No, doctor Villanueva. No, doctor Villanueva. Este es el criterio que vamos a adoptar y es el que se adopta en cualquier juicio oral y público. Perdón, no es respecto al criterio. Continúe declarando. Señora Presidenta, disculpe. En abril de 2016 se inicia la verificación. Al día siguiente, 9 de abril de 2016, hubo un allanamiento donde se retira toda la documentación de la firma Biancalani. Por lo tanto, hubo un periodo donde no se pudo seguir trabajando. Cuando se nos admite ver la documentación que se la habían llevado a Buenos Aires, fuimos a la sede de Gendarmería, donde se trabajó con la documentación pertinente. El trabajo de auditoría de la fiscalización se llevó a cabo con la documentación secuestrada, los datos de AFIP que informa la misma empresa, datos de terceros, circularizaciones, e información general con que cuenta el órgano. Respecto del impuesto al valor agregado en forma concreta, se analizaron los débitos fiscales y los créditos fiscales. Respecto de los débitos fiscales, de los periodos analizados, se comparó... ¿Qué periodos eran, perdón? Eran del 2013 al 2015. Bien. Continúen. Bueno. Respecto del impuesto al valor agregado, se detectó que había una diferencia entre las ventas declaradas en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado. Como las del impuesto al valor agregado eran menores, se ajustó esa diferencia incrementando el débito fiscal. Respecto del crédito fiscal, se analizaron la composición del mismo, con los elementos con los cuales contábamos. En ese momento, era el Citi Compras que presentaban las empresas, como en este caso Biancalani, se trabajó con eso como base, como para ver la composición del crédito fiscal. Dentro del crédito fiscal computado por la firma, se tomó el decreto fiscal 814. Esto es por las contribuciones patronales. Cuando se hace la revisión de... si se cumplía con los elementos legales para poder computar, se verifica que la firma no pagaba las contribuciones patronales, que exponían planes de pago, que la primer cuota nunca pagaba, entonces los periodos donde esas diferencias o esas contribuciones patronales se ponían y no habían se pagado, se impugnaban. Solamente en los periodos donde no se pagaban. Respecto de los créditos fiscales por gastos y compras, se fueron analizando algunos proveedores. Uno de ellos es Estagliani, que se envió una circularización, la empresa era de Buenos Aires, se envían dos veces, no se contesta a ese requerimiento hecho por la FIP. Se verifica que las imputaciones referidas a eso no correspondían a la actividad de esta persona. El señor Estagliani... Señora Presidenta, ¿me permite una interrupción, por favor? ¿Puedo hablar? Por favor, por que la... Señora Presidenta, la testigo está declarando y está preguntando... A ver, perdón, perdón. ¿Quién tiene... Señora Presidenta, señora Presidenta, necesito una interrupción de un segundo nomás. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jorge Chueco es mi nombre. Jorge Chueco. Bien. Me parece... A ver, entiéndame, doctor Chueco, yo no lo estoy viendo en pantalla. Por eso le pregunto porque no le reconozco la voz. Sí, sí, soy yo. Entonces, no se irrite, no se irrite por mi pregunta. Doctora, ¿cómo me voy a irritar? Bueno. No me puedo irritar nunca, salvo por esta causa, no me irrito por nada. Me parece muy bien. Le digo lo siguiente, tengo la sensación, la presunción y la visión de que la testigo está leyendo. Entonces voy a pedir o que se abstenga de ello... ¿Puedo decir algo, señor? No, estoy hablando yo. Y que se abstenga de ello o en su defecto se la cite a una declaración presencial porque no es del caso que nos recite como lo está haciendo, no es una anotación de una fecha, no es una anotación de una cifra que estaría plenamente habilitada para hacerlo, sino me parece que está leyendo. Con solo ver la dirección de la vista, como la estoy viendo yo... Sí, yo veo que la dirección de la vista la tiene la mayor parte de las veces hacia el techo, doctor Chueco, y no creo que tenga empapelado el techo de la habitación donde se encuentra. A ver, ¿dónde se encuentra contadora Cardoso? Yo estoy en mi casa en este momento porque en la oficina donde yo trabajo no tengo espacio para poder con tranquilidad venir, poder exponer. Perfecto, perfecto. Perdón, suena, presidente. Estoy en la ciudad de Córdoba. Bien. Estoy en la ciudad de Córdoba, sí, sí. Señora presidenta, perdón, Villanueva, en este sentido, tengo que... Si me otorga la palabra, un segundo nada más. Señora presidenta, por favor, me parece que es una falta de respeto de los... La estoy pidiendo. Yo les voy a pedir tanto al doctor Chueco como al doctor Villanueva que lo hagan presencial entonces también. ¿Me entienden? Señora presidenta, yo lo único que... No, no, no al lugar, no al lugar, ya dije cuál era el criterio. Si tiene que por alguna precisión consultar algún apunte, no hay ningún problema. Es imposible que después de ocho años recordemos fechas, datos, cifras, montos, periodos fiscales, etc. Estoy de acuerdo, señora presidenta. La testigo, por lo que puede apreciar, este tribunal está hablando y no está leyendo. Esto es lo que puedo observar. Entiendo que la observación que hacen tanto el doctor Chueco como el doctor Villanueva es una observación sesgada. Señora presidenta, perdón, no es por ese motivo que le estoy solicitando la palabra, es solamente porque no sabemos el lugar en el que se encuentra la testigo. Las personas... Allá lo dijo, está en su casa en la ciudad de Córdoba. En ese sentido, señora presidenta, respetuosamente quiero solicitarle al tribunal, respetuosamente, que se suspenda la declaración testimonial que se cita la testigo alguna sede oficial, por ejemplo, una comisaría o un tribunal de la zona en la que se encuentra con un secretario fedatario que pueda dar fe concreta de que la testigo está declarando en las condiciones que el código manda a declare. Eso es solamente lo que le quería solicitar al tribunal, que entiendo también que es el criterio que se siguió adelante respecto de la participación de otros imputados en este proceso. Se lo cita concretamente a estar o en una dependencia policial o en una dependencia judicial para mantener las reglas del proceso aún en el marco de la virtualidad. Nosotros no tenemos manera de conocer con quién está, si hay alguien con ella, si tiene un pizarrón adelante. O sea, no es que estoy diciendo que pase, estoy diciendo que no lo puedo controlar, no puedo ejercer mi magisterio. Solamente eso, señora Presidenta. Muchas gracias. Adherimos. La defensa del doctor Chupo adhiere a la petición del doctor Villanueva. Señora Presidenta, la querella FIP quiere hacer un pequeño aporte, si me permite. Señora Presidenta, antes de pasar, si le da la palabra a la FIP, tal vez contribuye a esta problemática que es el criterio en otros tribunales federales que se realizan de manera virtual, este de hacer que el testigo concurra a una dependencia oficial para garantizar lo que solicitaban las defensas. Quizás contribuye ese aporte para saltear este obstáculo. Lo único que pretende en la defensa es dilatar. Lo único que pretende en la defensa es que se siga postergando las audiencias. ¿Quién está hablando en este momento, por favor? Sí, perdón, disculpe, señora Presidenta, al doctor Davila por la querella FIP. Ajá, sí. Es clara la petición que hacen las defensas en términos hipotéticos, en términos especulativos y en términos imaginatorios. Es decir, se advierte claramente cómo la testigo mira hacia el techo o mira a la cámara y no tuvo ningún problema en reconocer que tenía un papel al lado, una sola hoja mostró, nada más que tenía al lado con una serie de anotaciones específicas de números o especulamos que serán números que existe una fecha y en ese sentido nada de eso nubla la posibilidad de que ella se exprese normalmente como lo estaba haciendo. Están tratando nada más que de seguir dilatando el proceso, señora Presidenta, nuestra humilde consideración. Señora Presidenta, se da la palabra, por favor, doctor Resnick. Sí. Sí, lejos de dilatar justamente lo que estamos pidiendo es un... Pero a ver, yo entiendo lo que quiere decir adhiere a la petición de Villanueva... ¿Cómo? Adhiere a la petición de Villanueva... Yo adhiere a la petición de Villanueva que sea citada a un lugar tal cual fueron citados otros imputados en esta misma causa, ¿sí? Bueno, en la misma causa gendarmería o policía federal en el cual, digamos, dentro de un ámbito fedatario con... Este... Perfecto, ha sido entendido, doctor Resnick. Es la postura que planteó el doctor Villanueva. No como fin dilatórico. ¿El resto de las defensas adhieren a esta postura? ¿No hay más defensores? Sí, sí, adhieren, doctor, a la defensa de gustos. ¿Quién habló? La defensa de gustos, el doctor Isolio. Perfecto. La defensa de Biancalani. Adherimos, doctora. Perfecto, hacemos un pequeño cuarto intermedio de cinco minutos. Espere un momento, doctora. Gracias. 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 Pero eso te voy a fijar, Lilia. Acá las tengo. Gracias. 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 ¿Está bonito, presidenta? Perdón, ¿está muteada señora Presidenta? No la escuchamos No la estamos escuchando, perdón ¿está muteada señora Presidenta? A ver ¿Ahora me está escuchando? Ahora escuchamos todo, muchas gracias Ah bueno Bien, luego de deliberar sobre el punto planteado Sin perjuicio de entender Que el planteo de las defensas Es cuasi ofensivo respecto De la calidad funcionarial De la testigo La contadora Cardoso Que hace 33 años Es funcionaria pública De la AFIP A los fines de Alivianar El desarrollo de esta audiencia Vamos a suspender la audiencia testimonial Y Se dispone que su testimonio sea prestado en la próxima audiencia Para el que ahora la voy a convocar En alguno de los tribunales orales federales De la ciudad de Córdoba Y al mismo tiempo Dispongo pasar a un cuarto intermedio Hasta el próximo 10 de abril En dicha oportunidad Serán convocados como testigos La contadora La contadora Cardoso El testigo Amílcar Federico Aguirre Ofrecido por la querella Y se hace lugar A aquel pedido Que hicieron las defensas Respecto de la De recibir declaración testimonial A los peritos Que hicieron el informe pericial contable De modo que también se convoca Para el día De audiencia del 10 de abril A la doctora Flavia Melzi Disponiendo que la doctora Flavia Melzi Se traslade para comunicarse Porque está en Buenos Aires En forma remota Al Consejo de la Magistratura O a alguno de los tribunales federales De la ciudad de Buenos Aires Eso es todo Por supuesto Este ordeno que se oficie A sus efectos Tanto a uno Como este A otros de los De las dependencias En las cuales le pondrán Estos dos testigos Que lo harán Por vía remota Doctora Una única pregunta Administrativa ¿El horario de inicio Es siempre a las 9 y 10? El horario El horario de inicio Va a ser A las 9.30 El día 10 de abril Muchas gracias Señora Presidenta Villanueva Solamente para contestar La vista que nos fuera Corrida al inicio De la audiencia Si usted lo dispone Sí Bien Con razón A la solicitud O al planteo De desistimiento Por parte de Los colegas De la querella De AFIP De las testimoniales De Cóceres Y Parra En tanto Cóceres Figura A página 187 De la determinación De oficio Denominada IVA 2 Siendo Jefa De la sección Resistencia De la subdirección General de operaciones Del interior Y habiendo Habiendo tenido Expresa Intervención En el marco De estas Determinaciones Es interés De esta defensa Que preste Declaración Testimonial Nos remitimos Entonces a cada Uno de los actos Que firmó La contadora Que estimo Yo Cóceres En ese sentido Para fundamentar La solicitud Por otro lado Respecto del Testigo Parra Que fuera También señalado Incluso en la Testimonial Del día De hoy Por la Contadora Que declaró En orden Anterior Ahora no recuerdo Su apellido Cuarín Cuarín Exactamente Incluso llegó A deferir Que Algunas respuestas Ella no las podía Contestar Porque quien Habría participado Había tenido intervención En esas inquietudes Que tiene la defensa Fue costamente El contador Parra Y habiendo también Cuenta de que El contador Parra Formó parte Incluso de los Allanamientos Que tuvieron lugar En el Obrador De la firma Adelmo Biancanani De hecho figura Su firma En varios de los Documentos Es que también Vamos a solicitar O a manifestar El interés De esta defensa De que preste Declaración Testimonial Si es que El tribunal También lo provee Favorablemente Muchas gracias Ese es el contenido De la contestación De la victoria Bien ¿Alguna otra defensa Quiere plantear Algo al respecto? Sí señora presidenta ¿Por qué chueco aquí? Me acerco Para que me vea En el idéntico sentido Nosotros vamos a solicitar Que se convoque Estos testigos Por las razones indicadas Y por sobre todo Respecto al señor Parra Porque fue mencionado Por la testigo Cuarín Lo cual Dejó abierta La posibilidad De que se lo interrogue Y sobre efectos Relacionados Con el objeto De este proceso Perfecto ¿Alguno más? Yo no recuerdo Doctora Si el contador Prinsich Había sido Citado No tengo La prueba acá Sí, sí Le está citado Está citado Entonces Solamente eso Para solicitar Efectivamente Bien, bien No estábamos hablando De Prinsich Estamos hablando Nada más que de Cóceres y de Parra Ya sé, ya sé Pero en ese punto Ya me expresé Perfecto Perfecto ¿Algún otro defensor? Bien Serán convocados Entonces Oportunamente Según se les va A ir anoticiando En cada una De las audiencias Para que ustedes Puedan planificar ¿No es cierto? Los respectivos Interrogatorios Y además Les advierto A las partes Que si Van a desistir De alguno De los testigos Propuestos Lo avisen Con suficiente Antelación Para poder Organizar bien La agenda Y por supuesto Que puedan tener Intervención Las partes Con antelación Al día De la convocatoria Eso es todo Señora Presidenta Disculpe Antes de cerrar El doctor ¿Quién habla? ¿Quién habla? El doctor Carniel A los fines de saber Si el mismo temperamento El cual yo comparto Que vayan a una oficina Pública Va a hacer Con todos los testigos Y con los imputados En caso de que quieran Declarar Obviamente doctor Obviamente Ha sido el criterio Que ha propiciado La defensa Y este tribunal Con esta amplitud Que le da El ejercicio Del derecho De defensa Le ha hecho lugar Si lo hace Respecto De una funcionaria Pública Lo va a hacer Respecto Absolutamente De todos Gracias De acuerdo Pasamos entonces A un cuarto intermedio Hasta el 10 de abril A las 9.30 Buenos días Buenas tardes A todos y todas Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes